Ok, entonces, ¿cómo es el libro que yo quiero hacer? Este libro literalmente solo está en japonés. Me tocó payloads de Amazon, Japón. Fíjate. Bien, yo creo que está mejor esta cámara para usar este tipo de cosas. Ahí está. Y, por cierto, yo estudié japonés, pero muy básico, entonces no entiendo. Entiendo letras y algunas palabras, pero si uno no practica. Después del sueco, ese va a ser... Yo creo que después del sueco, posiblemente intente aprender como portugués. Para no ser trilingüe, sino políglota. Y luego si me meto otra vez con el japonés. No lo sé. O de pronto me voy a ir a vivir a Japón. Pero algo que me gusta de este libro es que este libro es muy gráfico. Entonces les voy a mostrar cómo explica, por ejemplo, variables. Porque ese es un concepto que yo he hecho... Ojo, son libros... Yo no sé si les ha pasado, pero a veces ustedes tienen una idea y su idea no es única. Su idea no... Les aseguro que su idea no es única. Si a ustedes se les ocurre una idea, posiblemente ya esté hecha. Y si alguien no la ha hecho, es porque ya la hizo y falló. O porque es muy difícil de hacer. Pero créanme que toda la mayoría de ideas que ustedes tienen en su vida, ya alguien las hizo. O las está haciendo. O las va a hacer. Y tú no estás haciendo tus ideas. Entonces, por ahí una frase que le dije una vez al viejo Ceruda. que las ideas no se roban. Las ideas se ejecutan. Frase grande. No sé si alguien... No sé si me la estoy copiando a alguien, pero es una frase que yo simplemente saco de conclusión de un montón. Todos mis años de trabajo se resumen de como emprendedor. Bien, como emprendedor, porque yo he emprendido también, he hecho proyectos. No side projects. Proyectos en los que leí con mucho tiempo. Llamo a los pet projects. Pero yo soy mascota. Las ideas no se roban. Las ideas se ejecutan. Así de simple. ¿Listo? Entonces, fíjate cómo explica... A mí me gusta mucho explicar esto con cajitas de zapatos. Fíjate cómo explica variables. Como una cajita que le metes un valor. ¿Ves? Fíjate la de un define. ¿Ves qué lindo cómo le explica este libro de japonés? Entonces, claro, cuando yo vi este libro, yo... Ay, así es como a mí me gustaría explicar... explicar conceptos de programación. ¿Ves? Sí, de hecho es como... Sí, venía una función. Una función. Como una máquina. Siempre lo he entendido así. Yo me siento muy representado con este libro porque es generalmente como yo trato y aprendí las cosas. Con un modelo mental. Hay otro curso que... El curso es físico. Digo, es virtual. Que se llama Just JavaScript. Que me encanta. Y hay una... Una ilustradora que admiro mucho. Que se llama Maggie Appleton. Que explica conceptos así con... Entonces, este es como el primer libro de inspiración. Lo mismo hace Grokin Algorithms. Que este no lo he leído. Pero sé que es una gran referencia para aprender algoritmos. Obviamente, él muestra gráficamente... Obviamente, esto es código directamente. O sea, no tiene una representación como tal. Pero me gusta cuando... Cuando visualmente como que te explica ciertas cosas. ¿Cierto? Como que... Como que tienes un paso a paso. ¿Cierto? Como que explica acá... De cierta forma. Entonces, este es como el tipo de libro que quiero hacer. Y además de eso... La razón por la que yo compré estos libros... Más que por aprender que son súper desactualizados. Pues son del 2014. Es esta serie. La versión de PHP es del 2022, creo. La de PHP más igual. Buena oportunidad para aprender PHP más igual estos días. Gracias a Nex. Yo ya les había dicho que me gusta mucho la diagramación de este libro. Entonces, quería tener inspiración de cómo podría... O sea, cuando yo ya vi este libro... Cuando yo ya vi este libro... Se me subió la vara de expectativas de cómo ya quiero crear mi libro. Porque, claro... Los libros de programación no tienen que ser aburridos. No tienen que ser solo texto. A mí me gusta mucho el diseño. De hecho, yo en algún momento aprendí Adobe... ¿Cómo se llama? Adobe Publisher. No. Adobe InDesign. Recuérdense que yo tengo un título como de... Técnico en diseño gráfico. Que hice porque YOLO. Y cuando vi este libro, yo dije... Claro. O sea, ¿por qué hacer un libro de solo texto? ¿Por qué no metele diseño? Explicar cosas así tan lindas. Entonces, en resumen... El libro que yo quiero hacer... Tiene un poco de todas estas cosas. O sea, va a ser... Va a tener como... Modelos mentales de cómo explicar conceptos mediante... Digamos, gráficos. Va a tener un buen diseño. Entonces, eso es algo que tengo que solucionar. Pero posiblemente lo va a solucionar. ¿Cómo va a ser la versión virtual versus la versión impresa? ¿Cierto? Si hay forma como de ajustar. Pero diría yo que la versión impresa va a ser la versión más divertida. Las ayudas visuales que son bellas o con estilo distintivo ayudan un montón y te alegran como el aprendizaje y quieren ver ese libro como... Claro, sí. Y de hecho, pues, si se dan cuenta, es algo que yo trato de hacer mucho. Yo, por ejemplo, las imágenes que les he mostrado en el bootcamp... Yo no sé si ustedes han notado, pues, son imágenes que... Obviamente son imágenes a muy... ¿Cómo se dice? Imágenes rápidas. Pues, porque el bootcamp tenemos que hacerlo. Por ejemplo, lo que yo les he explicado cuando hablamos del Working Directory, Staging Area, Comic History, lo de los bloques... Es como que todo este tipo... Es como este modelo mental, fíjate. Esos son como imágenes que yo creo acá, pues, porque me gusta que se entienda, ¿cierto? Como cómo funciona esto. En los cursos, por ejemplo, que hice en Platzi, los slides son hermosos y el curso es hermoso porque yo me aseguré de explicar muchos conceptos con este tipo como de imágenes. De hecho, mucho más lindo que esto, como les digo. O sea, en el bootcamp nos toca hacer todo como muy rapidillo. Porque si no, pues, no saldríamos nunca con el bootcamp. Pero sí. Listo. He explicado eso. Publicidad no pagada. Bien. No pagada del libro en el que estoy trabajando. Recuerden que en el Patreon voy a estar empezando a subir como la información de los artículos. O sea, voy a ir construyéndolo poco a poco. Y voy a agradecer mucho el feedback que me den. Ahora sí, vamos a Next directamente. Entonces, una forma, una forma... Dame un segundo acá. Una forma de... La forma más rápida. De empezar un proyecto de Next es usando... Es usando el comando oficial de Next. ¿Ves? Entonces, yo lo que voy a hacer acá es que nosotros ya tenemos el blog en React. Bien. ¿Qué dice acá yo el cambio? A ver. Get stage. ¿Qué diferencia hay? No hay diferencia, ¿no? Fíjate. ¿Qué diferencia hay? Dice que hay una diferencia, pero mira. Ah, ya. La función que cambié. Claro. La función que saqué. Fíjate, aquí está la diferencia. Claro. Entonces, improve code a little bit. Improve code a little bit. Bien. Vamos a enviar esto. Y fíjate lo que va a hacer. Voy a llegar y voy a crear otra carpetita. Ustedes no tienen que hacer eso. Solo que, pues, obviamente, yo les quiero mostrar cómo funciona el generador de Next directamente. Viene el generador de Next directamente. Uy, las mascotitas. Mira. Va a tirar una pelota. Throw ball. Ahí está. Ahí les cayó la pelotita. Ahí está la pelotita. Entonces, vamos a hacer eso. Y, a ver. A ver. A ver. Ahí está. No sé por qué no. Es que estoy tratando de poner un comando. Bueno. No importa. Entonces, acá voy a usar. ¿Cómo puedes crear un nuevo proyecto de redes? De Next. Tú corres. NPX. Create. ¿Cierto? Create. Fíjate. Create. NextApp. Mira. Create NextApp. Le pones el nombre del proyecto. Si no estoy mal. O simplemente creo que tú le ejecutas. ¿Qué pasa si yo le ejecuto? Ah. No. Espérate. Esto es mi. A ver. NPX. Otra vez. NPX. Create. NextApp. A ver. Creo que él me pregunta. ¿Cómo se va a llamar? Bien. ¿Cómo se va a llamar? Esto es bonito. Entonces, en este caso, le vamos a llamar práctica. Blog. Next. Bien. Práctica. Blog. Next. Entonces, lo creo. Que si queremos usar TypeScript. No vamos a usar TypeScript. Bien. Es muy importante que ustedes aprendan. Los fundamentos de JavaScript. No nos enredemos con otra cosa. Y luego, migrar a TypeScript no es tan duro. O sea. Digamos que. Yo, por ejemplo. Yo no me considero un experto en TypeScript. Yo tengo que hacer esa tarea bien. Pero yo hace dos años. Trabajo. Hace casi dos años. Que ya voy a cumplir dos años en mi trabajo actual. Trabajo con TypeScript. Y con GraphQL. Y yo no soy un experto ni en GraphQL. Ni en TypeScript. Ni en Elasticsearch. Pero eso no significa que no puedo hacer mi trabajo. ¿Ves? De hecho. Una de las razones por las que yo tomo este tipo de trabajos. Es precisamente. Yo siempre he dicho. A mí me pagan por aprender. O sea. Yo siempre que tomo un trabajo. Trato de no saberlo todo. Y les aconsejo mucho. Si ustedes quieren crecer. Nunca tomen un trabajo en los que ustedes saben. Igual. A ver. No todo. Es imposible. O bueno. No es imposible. Porque digamos. Cuando yo digamos. No sé. Me pagan por dar una charla. O hacer un taller. La mayoría de las veces. Soy experto. 100% en eso. Si no. Digamos. Que es parte también de mí. Hacer la investigación. Entonces. Ahí digamos. Que si hago un trabajo. En el que me lo hace casi todo. Pero normalmente. Es muy difícil. En un trabajo. Sabérselas todas. Es totalmente normal. De eso se trata esa profesión. De trabajarlo desconocido. Y creo que muchas profesiones. No solo esa profesión. Entonces. Siempre les aconsejo. Tomen un trabajo. En el que. No lo sepan todo. Porque así van a aprender. Y les están pagando por aprender. Y. Muy importante. Si tienen un mentor. En ese trabajo. O alguien que los. Los esté apoyando. Entonces. Aquí le digo. Que no vamos a usar Tyscript. Que si queremos usar el Slint. Hemos hablado un poquito. El Slint es eso que me dice. Si el código está mal. Es como una ayuda visual. Esto se llama. Una herramienta de test estático. Bien. Le decimos que sí. Tilewind. Que si lo queremos hacer. Con Tilewind CSS. No. Porque este proyecto. No va a tener Tilewind. Que si queremos usar. El Source Directory. No. Esto es algo que tiene Next. Para las personas. Que se acostumbran a usar. Esto del Source. No. Con Next. No es necesario tener. Una carpetita Source. Simplemente podemos tener. Todo ahí tiradito. Ya. Y que si queremos usar. El Experimental App. Esto es lo nuevo. Que está trabajando Next. Yo tampoco quiero que. Bien. Por cierto. Yo no estoy seguro. Vamos a. Perdón que vuelva a tirar el comando. Pero. Yo quiero. Es importante. Creo que hacer esto de latest. Porque así nos instala la última versión. La versión que salió ayer. La 13.4. Latest. Vamos a darle otra vez. A ver cómo cambia. Mira. Exacto. Ahí me pide. Ey. ¿Quieres instalar la 13.4? Porque yo tengo la 13 algo. Entonces le damos que sí. NPX es un comando. Que lo que hace es ejecutarme. Paquetes desde NPM. Entonces. ¿Cómo se va a llamar mi app? Práctica. Blog. Next. Entonces es importante ese. Arroba. Latest. Para que le instale la última versión. ¿Quiero TileScript? No. ¿Quiero Slint? Sí. ¿Quiero TileWin? No. Yo aquí lo estoy haciendo con las flechitas. Fíjate. No. Quiero Source Directory. Use App Router. Recomendado. No. No quiero. Por ahora no nos vamos a meter con el App Router. Listo. ¿Quiero los Default Import Alias? No. Por ahora no quiero. Entonces. Ahí está. Mira lo que está instalando las dependencias de Next. Reapp. Reapp. Next. Y Slint. Si ustedes fuesen a hacer Next desde cero. Es súper fácil hacer un proyecto de Next. Lo único que tienen que instalar es Reapp y Reapp Dom. Porque pues finalmente Next funciona con Reapp. Hablamos de que Reapp es el core. Reapp Dom es para poder montarlo en el Index. Cuando nosotros aquí en la práctica del blog. Hacemos aquí en este main. Esto es Reapp Dom. Fíjate. Esa es la única vez que usamos Reapp Dom. Para montarlo en el pequeño Deep. ¿La más actual es estable? Sí. 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 Claro. Ellos nunca van a hacer release de una inestable así nomás. Cuando es inestable le tienes que poner alfa, etc. Pues es como la. Eso se llama algo que se llama Semver. No sé si conocen Semver. Semantic Versioning. Este Semantic Versioning. Si te das cuenta. Esto es como los tres números. Estos tres números cuando es la versión 2.0.0. Esto es un major release. Es decir que si paso de la 2 a la 3. Va a romper. O sea. Si tú tienes una aplicación hecha en la versión 2. Y pasas a la 3. Muy posiblemente vas a tener que hacer cambios. Porque la versión 3.0.0.0.0. Tiene cambios significativos que rompen tu código. El segundo número es el minor release. Esos son solo features nuevos. Es decir que de Next.13.13. A Next.13.1. Tú podrías actualizar sin problemas. Entre comillas. Porque siempre se rompen cosas. Pero. A ver. Cuando digo siempre se rompen cosas. No es intencional. No es la idea. O sea. Tú podrías instalar la 13.1.2. 13.3. Y todo es igual. ¿Ves? Este es un bug fixing. Entonces cuando es la 13.1.1. Es porque en la 13.1. Tiene un bug. O un problema. Y en la .1. Lo corrigieron. Eso significa ese número. Pero si pasas de la versión 13. A la versión 14. Si puedes esperar que se van a romper cosas. Entonces cuando uno está actualizando. ¿Ves? Cuando uno está actualizando. Uno primero actualiza. Minor. Y patch. Y cuando. Tienes tiempo. Actualizas a la versión de encima. ¿Ves? Eso es. Ahí está. Entonces también hay una sintaxis para la. No sé si aquí dice alfa. A ver alfa. O beta. Sí mira. Estos son los ejemplos. Lo que pasa es que no se ve muy bien. Pero. A ver si se ve. A ver si se ve acá. Bueno. Ahí se ve el 1.alpha. El slash alfa. Un poquito se ve. Eso es cuando son las versiones inestables. Listo. Ok. Entonces ahí tenemos el proyecto práctica blog next. Y entonces entramos acá. Y vamos a darle. Vamos a correrlo. Listo. Vamos a darle. NPRone. Vamos a explorar cómo. Cómo funciona un proyecto de next. Primero. Y luego vamos a pasar nuestra app. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Yo creo que vamos a tratar de hacer esto muy rápido. Ahí está. Mire. Ya cargó el proyecto de next. Fíjate. Él trae un ejemplo. Pues ahí. Muy de la casa. Cierto. Muy sencillo. Él trae esto. Ahí está. Fíjate. Vercell. Docs. Learn. Nada del otro está. Dice. Ey. Edita el page.index. Esto es un proyecto de next. Entonces. Si yo cierro todo esto. Vamos a cerrar todo esto. Y vamos a ver cómo funciona un proyecto de next. Entonces. Es la. Digamos que la. La estructura de proyecto es muy fácil. Tienes un package.json. Tienes unos comandos. En este caso tienes. Dead. Build. Para generar el build. Así como con vid. Generamos el build. Recuerda que al final. Lo que entiende el navegador. Es HTML. CSS. Etcétera. Entonces. Siempre. Por eso está ese proyecto de build. Cuando nosotros teníamos. Digamos aquí. Este. Proyecto. Con vid. Mira que también hay un proyecto de build. Que genera la. La carpeta dist. Que es. Que esa es la que subiríamos. Digamos. A un servidor. Todavía no hemos hablado de subir al servidor. Entonces aquí. Tenemos. Toco next. Es muy similar. Next dev. Next build. Y next link. Para ver. Los errores del inter. Bien. Tenemos el archivo del inter. Que solo tiene una. Extiende a. Lo que llaman. Next core web vitals. Es decir. Son reglas exclusivas. Mira que. El. El archivo del inter. Las reglas del inter. De next. Son muy diferentes. A las de vid. Vid. Tiene un montón de cosas. Fíjate. Vid. Tiene todo esto. Todo explícito. Dice como. Las reglas recomendadas. De sling. Las reglas recomendadas. De riad. Las reglas recomendadas. De. De jcx. Las reglas recomendadas. Del hook. Cierto. Dice. Es navegada. Es web. Que utilicemos. Sintaxis moderna. Fíjate. La última versión. De my script. Que utilicemos. En módulos. La versión de riad. Es esta. Y fíjate. Que nosotros. Desactivamos esta. Y aquí están. Reglas. O sea. Estos son un montón de reglas. Ya predefinidas. Estos son como plantillas. Y luego dice. Mira. Esta regla. Pongámoslo como warning. Y yo. Yo. Desactivé esta regla. Que nos estaba molestando mucho. Protipes. No la quiero. Uno puede hacer lo mismo con next. Uno puede. Así similar como está esto. O sea. Next por detrás. Ya tiene un montón de reglas. Uno las puede extender. Las puede apagar. Son reglas para que nos avise. Como. Ey. Estamos haciendo código bueno. O malo. Guillote. Nicolás. Hola. Guillote. Consulta. ¿Todavía seguís usando NPM? He leído que casi todo el mundo. Está recomendado PNPM. YARM. No. Yo uso YARM. Pero NPM está bueno. La verdad. No hay mucha diferencia entre. No he utilizado PNPM. Pero. A mí me gusta todavía YARM. Pero yo uso NPM o YARM. O sea. Da igual. Yo uso NPM aquí. Trato de usar NPM aquí en el bootcamp. Porque ustedes hasta ahora solo han instalado NPM. Y viene con Node. Entonces es más fácil no tener que instalar una cosa extra. Pero. La diferencia. Las diferencias son muy mínimas. Pero yo uso YARM. Perdón la pregunta. Pero ¿cuál es el nombre de la extensión de los íconos? Se llama Material UI. Icons. Y en Comando Setup. Está toda la información de mi setup. Dice Tefi. Ah. Ok. Pensé que era algo como que no que es a la estable. La otra. Claro. Claro. Ah. Sí. Claro. Es que Node.js utiliza una sintaxis diferente de. Bueno. Pero ¿sabes qué? Ay Tefis. Las dos versiones de Node.js son estables. Las dos versiones de Node.js son estables. Técnicamente. Las versiones que sacas de Node.js son estables. Estas dos son estables. Lo que pasa es que esta. Tiene un mantenimiento a largo plazo. Que es diferente. Es decir. Esta 18.16.0. A largo plazo. Este numerito acá va a empezar a subir. Por mucho tiempo. Es decir. Book Fixing. Cosas de seguridad. Y de pronto. De pronto se le meten algunos features. Es decir. El segundo numerito va a subir. Esta por el contrario. Esta no va a subir mucho. O sea. De pronto el segundo numerito sí. Y este. De vez en cuando sí. Pero. El truco. El truco. Está ese. En el tiempo en el que se mantiene. Aquí está. Fíjate. O sea. Por ejemplo. La actual es la 20. Bien. Y la actual la 20. Es la Long Term Release. Es decir. Mira. Va a estar activa por este tiempo. Y luego va a entrar en mantenimiento por ese tiempo. En cambio. La 19. Solo le van a hacer como. Le van a. La van a mantener. Hasta. Hasta qué. No sé. Bueno. Esto es como. Ya casi. Ya casi se acaba la venta. Aquí dice. ¿No? 19. Hasta. El. 2023. Ah no. Todavía falta mucho. Mira. El en offline. O sea. El mantenimiento empieza al 4. O sea. Ya empezó. Estamos a 5. Ay Dios mío. Estamos a mayo. Y se termina. Y se termina. Esa es la diferencia. No es que sean inestables. No. ¿Cuál es la versión inestable? La main. Que ni siquiera tiene un número. Eso sí. Que eso es lo que están metiendo aquí. Están empujando estas versiones. Ojo. Esto es como si fueran ramas de GitHub. De git. Perdón. De git. Ramas de git. Entonces ellos tienen la rama actual. Y esto. Y ellos van aquí trabajando en. Esto es como la rama de development. La rama de desarrollo. Y ellos van haciendo merge de estos cambios. Así más o menos funciona esto. Listo. De hecho literalmente. Aquí está. Mira. La rama main. Y aquí seguro. Miremos si están los branches por versión. No estoy seguro si están. No. No están los branches por versión. Pero ellos usan unos tags. Si no estoy mal aquí. Van a usar unos tags. Fíjate. A ver si. No. Tienen tags. Ah. Porque es releases. No. Espérate. A ver si aquí está. ¿Cuál es el repositorio core de Node.js? Yo les quiero mostrar esto. Aquí. Note. Fíjate. Note. Y aquí está la main. Aquí hay como diferentes features. Parece. Mira. Y aquí están las versiones. Tags. Mira. Aquí están las versiones. Los tags son simplemente como un identificador de una rama o un commit específico. ¿Ves? Ahí está. Mira. Las 19 staging. Tests. Así trabajan. Una de las tantas razones por qué usar ramas. Bien. Prácticamente eso. Bueno. Entonces. Vamos viendo al tema. Aquí tiene el link. El es link. De nuevo. Eso es lo que nos dice. Ey. Te falta una coma. Y hay unas reglas predefinidas. De esto hablaremos. De esto yo creo que podemos hacer una masterclass. Necesito. ¿Alguien conoce una experta en lint? En linter. Necesito. Una experta en linter. De esto vamos a hacer una masterclass. Creo que. Si no encontramos. Pues lo haré yo. Pero. Pero sí. Pero. Por cierto. Tengo una idea con lo de las masterclasses. Ahí. Después les comento bien. Y bueno. Y si se dan cuenta. Aquí hay unas páginas. Entonces. Está solo el index. Por ahora. Este es el index. Este es el index. Y aquí está esto. Mira. Aquí lo puedo modificar. Yo podría simplemente como siempre eliminar todo esto. Porque pues no me interesa todo este señor. Creo que esto ya. No sé si ya lo hicimos alguna vez. No. Y aquí simplemente puedo decir. Hola mundo. Cierto. Hola mundo. Si yo guardo. Lo interesante es que también me refresca. Mira. Aquí ya está. Entonces. Es como. Ah bueno. Se ve así feo. Sí. Se ve feo. Porque pues así es. Ya no necesito estos estilos. Ya no necesito como todo este montón de cosas. Acá la verdad. Porque pues. Eso es lo único que necesito. Entonces. Si yo quiero hacer otra página. Fíjate. Si yo quisiera hacer la página de blog. Soy simplemente. Dentro de páginas. Creo un about. Cierto. Un about.js. Exporto un componente. Fíjate. Exporto un componente. Read. Y le pongo about. Y ya. Este señor. En next. Yo no necesito importar Read. Creo que en vid tampoco. Pero en algunas otras librerías. Sin itas. Importar Read. Para que sepa que lo tiene que manejar. Entonces. Fíjate. Que si yo le doy aquí. Slash. About. Ya tengo la página about. ¿Ves? Así es como uno va creando las páginas. Esto de aquí. Este document. Y todas estas cosas. Eso son plantillas. Bien. Esto son como una especie de plantillas. Eso técnicamente. No tiene que existir. O sea. Eso técnicamente. No tiene que existir. Porque. Next por debajo. Ya esto lo crea por defecto. Pero. Si yo necesitara. Ojo. Si yo necesitara. Inyectar cosas en el encabezado. Si lo va a necesitar. El app. Por ejemplo. Se necesita. Si quiero cargar estilos globales. Bien. El app. Es lo que se carga. Desde el servidor. Esto también va a cambiar. Con el nuevo approach. Y el document. Es si yo necesito. Por ejemplo. Meter cosas en el head. Pero técnicamente. En una aplicación de Next. Yo no necesito estas dos cosas definidas. Y Next. Trae otra cosa. Mucho más divertida. Pero esto lo vamos a ver. El lunes. Tiene un Rode API. Esto funciona. Esto se ejecuta en el backend. Bien. Eso se ejecuta en el backend. Y vamos a hablar más del Rode API. El próximo lunes. Entonces. Por ahora. Mira. Esto es Next. Aquí en la carpeta public. Se sube. Todo lo que queremos. Que se cargue desde la raíz. ¿Ves? Los estilos. Pues aquí tiene unos estilos. Él también funciona. Él sí soporta. Lo que es. Este tema de. CSS modules. Que todavía no lo vamos a tocar. Creo que más adelante. Hablaremos de CSS modules. Pero tiene la parte global. Y ya. Si te das cuenta. Eso es. Guillermo. Node modules. Esas son las dependencias. El archivo Next. Eso es un archivo que. Es como el build. El compilado. Eso no lo ignoramos. Pero si te fijas. Hacer un proyecto en Next. Es muy. Muy sencillo. Bien. Eso es. Ah. Y tiene un archivo Next. Confit. Que ahora simplemente tiene. El React Street mode. True. Y ya. Como que React. Ejecutes en modo estricto. Ya. Así de sencillo. Literalmente. Tú necesitas. Para hacer una aplicación en Next. Pages Index. Solamente. Eso no tiene que existir. O sea. Yo lo podría eliminar. Es más. Hagamos. Hagamos un commit acá. Hagamos un commit acá. Como. Initial. Next Project. Es que no quiero perder esos cambios. Y mira. Yo podría eliminar todo esto. Fíjate. Yo podría eliminar todo esto. Delete. Un proyecto en Next. Solo necesitas. Pages Index. No necesitas estilos. Ni siquiera. Esto es una. No necesitas public. Él lo soporta. Pero pues. Digamos que no necesitas public. Estos son. Features extra. Pages Index. Y los tres scripts. Bien. Y tú ya corres el proyecto de Next. Y mira que él va a seguir funcionando. Sin problemas. Ahí está. Ah. Bueno. El Abaupage lo eliminé. ¿Cierto? Pero el Indies. Ahí está. Fíjate. Entonces tú empiezas a crear páginas. Página 1. Página 2. Etcétera. Mira. El Index. Ahí está. Mira que ya se ve. Como sin estilo ni nada. Y ya. Eso es. Entonces tiene un router por defecto. Y el router tiene una convención. O sea. Si yo quiero tener variables. Por ejemplo. Que me cargue así. Ponle. Que me cargue como el article. Con el título tal. Título del article. Yo puedo. Eso lo vamos a ir viendo. Lo puedo ir cargando. Puedo cargar el blog. Bien. Y tiene de hecho una página 404 por defecto. Los componentes. ¿Dónde vas? Donde tú quieras. Eso es lo interesante. Lo único que hay que respetar es el Pages. Pero tú te creas aquí una página de componentes. ¿Ves? Entonces. Voy a hacer algo. Bien. Voy a devolver estos cambios. Porque yo es lo que sí necesito. Aquí lo doy. Gidestash. A ver. Ahí está. Porque yo lo que sí necesito. De todo este señor. Es al menos. Si voy a cargar mis propios estilos. Este señor no va. Va a no hacerlo. Pero digamos que uno lo puede hacer. Voy a cargar mis estilos globales. El public. Por ahora no necesito nada de esto. Listo. No necesito nada de esto. Y si voy a necesitar. El API también lo podemos eliminar. Porque ahorita no lo necesito. Bien. Y si voy a necesitar el app. Para cargar mis estilos globales. Pues afortunadamente eso es así. Y el document. Porque necesito cargar ciertas cosillas. Entonces vamos a trabajar en eso rápidamente. Simplemente vamos a pasar. Lo que ya tenemos hecho. Y con eso terminamos hoy. Como la introducción a Next. Porque es muy muy sencillo. Y ya pueden jugar. Y el lunes vamos a ver más en detalle. Cómo funciona el router de API. Cómo puedo hacer. Digamos como. Cómo podemos hacer los artículos del blog. Bien. Al menos introducir que cambie. Y pueda entrar a los artículos. Que es lo que queremos. O sea. Queremos que estos artículos que vemos aquí en. En el blog. Quiero entrar acá. Y quiero que me cargue esta información acá. Listo. Eso lo vamos a ver. Bien. El lunes. Y luego yo voy a estar en Suiza. Por unos días. Y entramos a semana 8. A 8 con toda. Vamos a ver backend. Y luego vamos a ver. Cómo podemos cargar esto. Desde una base de datos. Y así. Vamos a empezar a ver bases de datos. Se pone bueno. Listo. O pues. No parpadeen. No vayan a parpadear. Momento de no parpadear. Por favor. Espérate a ver yo. Que no esté un anuncio por ahí corriéndose. No. Hasta en una hora. Pero bueno. No nos podemos demorar tanto. Vamos a hacer esto lo más rápido posible. Yo sé que siempre les digo lo más rápido. Y hablo mucho. Pero no parpadeen. El internet del aeropuerto se fue a la verga. Pero puedes cambiar. ¿Sabes qué? Le puedes cambiar igual el. Yo lo narro. Le puedes cambiar el. La que le tiene. Uy. Esa canción. Qué temazo. Qué temazo. Dios mío. Apenas para hacer esta migración rápido. Next soporta markdown. Sí señor. Soporta markdown. MDX. Next es una. Es un amor. Next es puro amor. Bien. Entonces fíjate cómo vamos a importar. Ojo. No vayan a parpadear. Voy a copiar. La carpetita de componentes. La voy a copiar. Y la voy a pegar dentro de Next. Ahí. Boom. Píllate. Boom. Pegada. Listo. Perfecto. Eh. Ya. La app. Ojo. La app. La voy a copiar. Ojo. La voy a copiar. Y dentro de la carpetita. Next aquí en las pages. Voy a coger el index. Lo va a mandar al carajo el index. Fíjate. Lo va a mandar al carajo el index. Y lo va a pegar. Listo. Por cierto. En Next no es necesario poner JSX. No es necesario poner. Tú lo puedes llamar. Si quieres llamarlo con JSX. Lo deberías poder hacer. Y no deberías tener ningún problema. Vamos a dejarlo así. No debería haber ningún problema. Listo. La app la va a llamar index. Listo. Es más. Yo acá lo voy a cambiar. Esto y lo voy a poner home. Simplemente para saber que esto es el home. A mí me gusta llamarle home. Esto se puede llamar como ustedes quieran. Lo importante es que se exporte por defecto. Ya. Entonces. Pasamos los componentes. Pasamos la app como el index. Bien. ¿Qué más me hace falta? La data y las utilidades. Bien. Las utilidades. Data y utilidades. Entonces vamos a coger este señor. Copy. Los tengo que copiar porque si no entonces el otro proyecto se daña y no quiero. Fíjate. Utilidades. Ya está. Data. Lo va a pasar. Copy. Lo paso a next. Lo pego. Ahí está. ¿Qué más me hace falta? Public. Las imágenes. Fíjate. Claro. Lo necesito también. Copy. En next. ¿Tiene directorio public? Sí. Porque quiero cargar la imagen aquí. El logo. Listo. ¿Qué más tengo que copiar? Desde el index. Entonces hay que hacer varias cosas. Necesitamos cargar nuestros archivos. Las fuentes. Y ya. Creo que son estas tres cosas. Esto no lo vamos a cargar acá. Los estilos. El mini reset. El mini reset tampoco lo... Bueno. El mini reset lo podemos cargar acá. Sí. Carguémoslo ahí. Yo lo hago así. Yo creo que yo lo hago así. Vamos a ver. Listo. Entonces copiamos todo este señor. En next. Nos vamos a pages. Ojo. Y aquí en document. Aquí en el head. Esta etiqueta está cerrada. La voy a abrir. Por cierto. Con la nueva versión de next. Esto va a cambiar. Pero es bueno. Yo siempre le he dicho. Es bueno aprender de los errores del pasado. No de los errores del pasado. Sino que pues igual. Muchas aplicaciones. Pues no van a usar la nueva versión de la app. Entonces. Aquí en el head. Bien. Aquí en el head. Lo he agregado. Tengo un error. Me dice que tengo un error. Dice que no. No tiene. No tiene. No se puede cerrar. No sé por qué carajos. A ver. Guardemos. Dice. No head. A ver. Close origin. Ah. Ya me acuerdo. Es que el link. Acuérdense que el problema con React. Lo copié. ¿Por qué lo copié un archivo? Eso está. Ah. Porque hicieron un archivo HTML. Acuérdate que. En React. Todas las etiquetas tienen que cerrar. Bien. Entonces. Ese error. No es el error. Cierto. Que mostraba ahí. Entonces fíjate. Aquí. Cierro el link. Bien. Ahí está. Ahí está. Ahora sí. Ahí está. Los links. Exacto. Entonces fíjate. Ahí está. Está el mini reset. Yo no recuerdo si yo cargo el mini. Es que el mini reset se puede cargar así. O se puede cargar de otra forma. Pero. No. Lo va a cargar de otra forma. Vamos a cargar de otra forma. Les voy a enseñar cómo. Listo. Entonces aquí lo único que cargué. Fue mis fuentes de Google. Porque ya se ponen aquí. En la etiqueta head. Bien. De HTML. Listo. ¿Qué más? A ver. Vamos al index acá. Ya. El index. El javascript. Eso no hay necesidad. Next ya sabe. Perfecto. Ahora sí. El. El ccs. Ojo. El ccs. Entonces aquí los estilos. Aquí todavía hay unas cosas que no hemos migrado. Esto lo voy a copiar. O sea. Lo voy a copiar. Voy a copiar todo esto acá así. Fíjate. Lo voy a copiar todo así. Copy. Y acá dentro de estilos lo voy a pegar. Paste. Bien. ¿Sí pegó? No. No. Components copy. What the fuck? No. Control Z. Yes. Uy. Funciona el control Z. Qué maravilla. Es más. Esta carpetita de estilos la voy a botar así como está. Y acá esta carpetita la voy a copiar. Fíjate que yo no. Es pura casualidad que se llamen exactamente igual styles. Todo eso es pura casualidad. Yo la verdad no me fijé si eso iba a causar problemas. Ahí está. Lo copié. Entonces si te das cuenta. En el proyecto de Next hemos copiado los componentes. El app lo copiamos como el index. La data la copiamos. El utility lo copiamos. El public. Copiamos el logo. Actualizamos el document para que me tomara las fuentes tipográficas. En el app vamos a incluir los estilos. Que también los copiamos. Vamos a incluir el main. Fíjate. Vamos a incluir el main. .sas. Fíjate. Lo vamos a importar directamente. El main. Y el main pues ya importa el resto de cosas. Pero acuérdate que esto eventualmente. A medida que vamos migrando esto a componentes. Esto va a ir desapareciendo. Bien. Y esto lo podemos mantener. Entonces Next soporta sas directamente. Y lo otro que voy a importar. Como esto es un proyecto nuevo. Pues hay que instalar unas dependencias que nosotros tenemos del otro proyecto. Que aquí no tenemos en Next. Si te das cuenta en Next. En Next. Las dependencias que tenemos hasta ahora. Son estas. Pero en nuestro proyecto de React anterior. Hay dos dependencias. Hay tres dependencias. Si no me falla la memoria. Importantes. Dos. Van a haber dos. Pero van a haber tres. El classnames. Y el djs. Y el mini reset ccs. Que yo lo tenía como un import. Desde el head. Yo ya no lo quiero así. Entonces yo lo quiero como dependencia. Entonces fíjate. En el proyecto de Next. Yo voy a instalar esa dependencia. Lo digo. Digo. Ustedes también podrían hacer lo siguiente. Podrías copiar aquí. Fíjate. Podrías copiar esta dependencia. Hagámoslo así. Podrías copiar estas dos líneas de dependencias. Vas a la carpetita de Next. Yo los voy a copiar. Porque esto lo instalamos recientemente. Entonces no es como que haya una nueva versión. Vas acá. Y aquí en dependencias. Lo pegas. Fíjate. Lo pegas. Bien. Y simplemente. Ups. Y simplemente le dices. NPM install. Entonces lo que hace NPM es que él llegue y dice. Ah bueno. Quieres instalar las dependencias. Ah no lo guardé. ¿Ves? Guardo. Entonces él dice. Ah vas a instalar las dependencias. Bueno. Noto. Ey. ¿Por qué no está funcionando? O ya instaló. Imposible. A ver. Classnames. Ahí ya instaló. Tan rápido. Ah sí. Mira que. Tan rápido. What the fuck. Solo instaló local. Bueno. Es que no me dio tiempo. Ni de pensarlo. Él dice. Ah vas a instalar las dependencias. Uy. Pero acá. Hay dos que no has agregado. Ah. Solo instalamos esas dos. Ahí está. Viste. Y yo voy a instalar otra dependencia extra. Que va a ser. Mini reset. CSS. Ahí está. Yo sé que se llama así. Ahí está. Fíjate. Entonces. Mira que él cuando la instala. Él también la agrega acá. Guillermo. Él como sabe. Cuáles dependencias tiene. Y cuáles no tiene. O cuál versión instalar. Eso es gracias a que él explora. En el NodeModule. Se hace match. Y. Gracias también a un archivo. Que se llama. El package log. En este caso. Bien. En el package log. Es donde él. Él tiene como. Una estructura. Que instaló. Que no instaló. Que con Jarm. Con Jarm. Es el JarmLock. Yo no sé si nosotros tenemos aquí un JarmLock. Sí. Si ustedes tienen package log. Y JarmLock. No deberían tener. Deberían tener uno de los dos. Especialmente. Cuando vayan a instalar a producción. Porque las. Los. Los. Los ambientes de integración continua. Que yo más adelante. Les voy a explicar qué es eso. O. Los servidores como Next. Que. A partir de los archivos. Determinan cómo configurar tu proyecto. Ellos van a buscar. Un archivo. .log. Si ellos encuentran un JarmLock. Ellos saben que esto. Lo tienen que instalar con Jarm. Si encuentras un package log. Saben que todo. Lo tienen que instalar con NPM. Entonces. Ojo. Esto si se le hace commit. Al JarmLock. O al package log. Si se le hace commit. Pero solo tengan uno. O usen Jarm. O usen NPM. O PNPM. O lo que quieran. Listo. Super tip. Entonces. Hasta ahora. Ahí sale mi dependencia. Entonces. ¿Qué falta? En el app. Además de importar los estilos. Esto es normal. También voy a importar. Ojo. Voy a importar. El mini reset CSS. Mira que no lo estoy. No lo estoy instalando. O sea. No lo estoy instalando. Desde una conexión. Yo no sé si recuerdan. Pero yo les dije. Ey. Cuando tenemos muchas llamadas. Muchas llamadas. A los diferentes assets. Esto me genera una llamada. Esto es una petición. El CSS. El HTML. Eso empieza a saturar la red. Eso se llama el waterfall connection. No sé si recuerdan. Eso lo vimos en algún momento. Hace muchas clases. Entonces. Lo que yo pueda empaquetar. Al yo tener esto así. Nexolito. Me empaquetas. Esas cosas. Me empaqueta este CSS. Él me lo comprime. Y me lo junta. Él solito hace eso. En el proceso de build. Guillermo. ¿Por qué tiene este arroba slash? Porque este señor. Tiene un alias. Eso es otra cosa. Mira. Aquí en el JS config. Si fuese un archivo. Si esto. Hubiéramos utilizado. Tiscript. Esto sería un TIS config. Pero en el archivo TIS config. Dice. Mira. Todo lo que comience con arroba slash. Va a estar. En el. En el archivo road. Eso quiere decir. Que yo acá los componentes. Fíjate. Yo acá los componentes. Si yo hiciera. Si yo hiciera referencia. A otro componente. No sé. De pronto el cart. Fíjate el cart. Fíjate que yo tengo que subir al tag. Yo podría escribir esto así. Arroba. Componentes. Tag. Así. Entonces. Esto es una forma. ¿Cierto? Es una forma. De mantener como las urls. Como. Como si fueran relativas al root. Una forma global. Esto es un alias. Bien. Ojo que esto no es. ¿Cierto? Esto no es sano. Entonces. Yo podría como cambiar todo esto así. Y esto me iría a funcionar sin problemas. Fíjate. Yo debería poder cambiar esto así. Esto así. Y así no tengo que. Uy. Que está arriba. Que está abajo. No. Y este señor. Pues lo. Yo mantengo. Yo trato de mantener como el CSS así. Así lindo. Y así. De hecho. Trato de mantener todo esto así con espaciado. Vamos a ver si con esto funciona nuestra aplicación de Next. Mira que la migración no fue tan horrible. Fue copiar todo. Asegurarme que en el app cargue mi CSS global. Más mi reset. Y obviamente tendrían que crear esta pequeña estructura. Esto es súper plantillado. Esto está en la documentación de cómo se crea el app. Bien. Y en el documento, en el head, cargar las fuentes tipográficas. Ese time no tiene el barrel. A ver. Miremos. Sí, sí lo tiene. Mira. Aquí está el barrel file. ¿Ves? Ahí está. Funciona exactamente igual. O sea, funciona. Nosotros hemos copiado igual. Lo único que hace esto es asegurarse que la ruta no tenga que copiar dos puntos arriba de eso. Listo. Aquí me dice Next. Ey, 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 ey. Si quieres tener soporte de Sass, también necesitas agregar Sass como dependencia. Ah, Next. Claro que sí. Ni que estuviéramos bravos. Vamos a agregarlo. Ey, esa dependencia no la vi en mi proyecto. ¿De pronto me la tragué? Ah, porque es que esta... Espérate. Esto tiene que ser una dependencia de desarrollo. Ojo. La cambié. Claro, fue por eso. Sí, porque el Sass... En mi cabeza es una dependencia de desarrollo. Sí, es una dependencia de desarrollo. Porque él solo necesita para generar el CCS. Guillermo, ¿cuál es la diferencia entre una dependencia de desarrollo y una dependencia? Mira. Esto son las dependencias. Esas son las dependencias que mi proyecto cuando se ejecute va a necesitar. ¿Bien? O sea, él va a tener estas dependencias en runtime. Las de desarrollo son solo exclusivas. Son solo exclusivas. Ah, pero mira que Next también lo tiene todo como dependencia. ¿Será que Next tiene una política de que todos son dependencias? Vamos a ver. Hay una gran discusión si las dependencias, todas las dependencias son de desarrollo o no. Vamos a darle... Vamos a correrlo así. En el primer run dev. Y vamos a documentar... Siempre vayan a la documentación oficial. Next.js. Dependencies. Versus dev. Dependencies. Ahí está. Si no es la documentación oficial, los issues oficiales del repositorio sirven. Uy. Listo. Entonces, acá. Dice. Dependencies. De stress. Dependencies. Ah, parece que las quitaron. Mira. Aquí hay también una pregunta. Yo la abro de una vez para hacer. Entonces, aquí dice... Aquí dice... La pregunta es... Dice... En vez de esto. Bien. Ok. La respuesta. No importa. Al menos de que estés... Solo instalando las dependencias. Con algo así como versión para producción. Para consistencia... Todo lo que es para hacer build. Todo lo que es para desarrollo y test en dependencias. Y el resto en dependencias. La situación que... Es que... Es que... Es por esa razón. Como Next corre. Esto tanto en el lado del servidor. Como en el cliente. Obviamente en el lado del servidor. Para procesar los archivos de... De SAS en este caso. Si solo se instalan las dependencias de... De desarrollo. Entonces, en el servidor. Él es como... Eso finalmente sí puede ser una dependencia desde el servidor. O sea, dependiendo. Pero yo creo que SAS no se va a ejecutar desde el servidor en este caso. Por si las moscas. Yo creería que está bien instalarlo acá. Entonces, simplemente lo muevo a dependencias de acá. Guillermo, tengo que volver a correr en el premisal. No, no es necesario. No es necesario. Simplemente lo muevo acá. Lo elimino y ya. Todo bien. Ok. Vamos a ver si funciona esto. Porque es que no sabemos. Fíjate. Aquí. Vamos bien. Al menos ya muestra un error. Listo. Dice que no puede resolver Cars Component Car. Ah, ok. En el index en la línea 10. Entonces, si vamos aquí. Vamos acá. En aquí. No puede resolver. Este señor. Claro. Claro. Porque es que él está dentro de una página y está intentando entrar a eso. Entonces, lo bueno es que simplemente es cambiar estos señores por arroba. Fíjate. Por arroba. Esto es por los alias. ¿Ves? Y eso también lo puedo cambiar por arroba. Porque todo lo que está en el home. Aquí. Vamos a guardar. Listo. Luego dice. File to compile. Entonces dice. Toad level away requires. Target. Ta, ta, ta. O higher. Ta, ta, ta. Listo. Entonces, resulta que técnicamente. Técnicamente. Si yo quiero hacer una wait. Esto es algo que salió nuevo. Dead My Script. Si yo quiero hacer una wait aquí en el top. Necesito decirle que al menos tiene que ser más allá de Dead My Script 2017. Listo. Esto se debe poder configurar. Yo supongo que esto se debe poder configurar en algo de Babel. En algo de Babel. Pregunta. No hay un link de este error. Normalmente cuando yo tengo este tipo de errores. Acá. Fíjate. ¿Quién me está tirando este error? Yo lo puedo buscar así. Es que no sé si esto es Babel. Porque Next está usando. No está usando Babel. Está usando SWC. Ok. Busquémoslo así. Next.js. Buscamos. Next.js. Target. Y es. 2018. Esto se puede corregir simplemente. No sé. Haciendo el import sin el away. O sea. Si yo corro esto. Esto eventualmente va a suceder. Mira. Esto eventualmente va a suceder. Listo. Vemos aquí el todo. Todo. O el fix me. Lo que pasa es que es mejor hacer el away ahí. Porque nos aseguramos que esto cargue antes de que cargue el resto. Fix me. Target. Y es. 2017 al menos. Qué raro que no tenga un target más moderno. ¿Con Next.js sería muy ambicioso correrlo en vid? ¿O sería mucho con demasiado? Es que Next.js. Es que vid. Next.js no es compatible con vid. Porque Next.js por detrás usó Webpack. Y Next.js está cambiando a su propio. A su propio bonder. Que es Turbo. Fíjate. Turbo Pack. Entonces. La versión de. O sea. Next.js ha contribuido a que Webpack sea más rápido. Pero no fue suficiente. Y ellos están usando Turbo Pack. Fíjate. Mírate que Turbo Pack. Eso es lo que. Yo podría correr. Es más. Ya vamos a correr con Turbo Pack. Es súper sencillo correr este proyecto con Turbo Pack. Es más rápido. Fíjate. Es más rápido. Es. Mira. Mira vid. Usando SWC. Que es lo que usa Turbo Pack por detrás también. Eso se llama Speed Web Compiler. En vez de utilizar Babel. Bien. Que es. Speed Web Compiler. Es como un Babel. Pero en Rust. Entonces. Fíjate. Con Turbo. Es mucho más rápido. En todos. En muchos aspectos. Pero. Espérate. Yo quiero. Espero que me falte un error. Dice. Global CCS. Canobi imported from France. O the value custom app. Do the global nature style sheet. Entonces. Hay algo. Algo que está pasando. En el autor.jcx. ¿Dónde está el autor.jcx? Autor.jcx. Al parecer. No puedo importar. Directamente. Este señor acá. ¿Por qué no puedo? Global CCS. Canobi imported from France. Other than your custom app. Do the global nature style sheets. Ah. Y yo podría simplemente ignorar esto. No podría. Miren. Aquí está el mensaje. Eso sí lo que yo quería ver. Mira. Aquí normalmente los errores de Next. Me traen la URL. De entender. Entonces dice. ¿Por qué ocurrió este error? Porque necesitas cargarlo en el app. Y yo no puedo simplemente hacerlo como. Es que no quiero hacer un CSS modules. Porque el problema de hacer un CSS modules. Es que todo va a ser acá. Mira. Aquí me dice que para las cosas globales. Tienen que cargarse así. Mmm. Mmm. This is the preferred approach. Utilizando CSS modules. Creo que nos va a obligar. Este bastardo. Ok. Esto sabes por qué es necesario. Porque Next optimiza todo esto. Es la única razón. No. No es eso. Él me dice que es que yo no puedo hacer esto. Esta forma de importar estilos es una forma global. Ojo. Cuando lo hacíamos en bit. Esto es global. Esto sigue siendo global. Solo que lo estamos pidiendo desde acá. Entonces él dice que en Next. Para evitar problemas. Cierto. Aquí dice. ¿Cómo era la naturaleza? Él lo explica más lindo que yo. Como yo lo estoy explicando. Fíjate. Dice. Puede crear ciertos efectos. Ah. Es por el server side rendering también. Ok. Pero el error. Creo que el error lo dice más lindo. ¿Dónde está el error? Aquí dice. Debido a la naturaleza global. Cierto. De los estilos. Para evitar conflictos. Por favor. Muévelo a first party global CSS. En el page app. O muévelo acá. La forma. Yo creo que la forma más rápida. Para no tener que usar CSS modules. Sería importar todo acá. Pero ¿sabes qué? Yo creo que no nos duele. Mover esto a CSS modules. ¿Qué es CSS modules? CSS modules. Es una tecnología. Que lo que me permite es. En vez de que los CSS quede globales. Que afecte todo. El problema. El problema de hacerlo así. El problema de hacerlo así. Que así lo estamos haciendo con bit. Es que los estilos de acá. Si yo llamo a alguna otra cosa. Con esta clase. Están de manera global. Y así es como funciona CSS en general. ¿Bien? Entonces. Los estilos de acá. No solo. Me van a afectar. ¿Cómo se ve este componente? Si lo que si otro componente tuviera la misma clase actor. Se va a ver afectada. Porque así funcionan los estilos. Pero yo podría. Cargar estos estilos. Que solo afecten este componente directamente. Y una forma de hacerlo. Es con CSS modules. ¿Bien? Es hacerlo con CSS modules. O por ejemplo en Vue. Tienes este. Esta tag especial de style. Scope. ¿Bien? Entonces. Importar todo global. Me parece muy terrible. Porque eventualmente. Yo no quiero eso. Yo quiero. ¿Cierto? Que todo se cargue local. Entonces es muy sencillo. Mira que la migración es muy fácil. Hay que renombrar esto. A module. O sea. Es más o menos sencillo. A module. Y al cargarlo así como module. Entonces yo ya puedo importar estilos. From. Fíjate. From. Ese autor. Ahí está bien. Punto module. Mira. Punto module. Punto CSS. Pero. El único problema. Es que en vez de cargarlo así. Yo tendría que cargarlo así. Styles. Fíjate. Styles. Punto author. Así. Y luego. Obviamente tendría que cargar. Todos estos mismos señores. ¿Bien? Todos estos mismos señores. Entonces acá. Lo que tendría que hacer. Sería algo así. Eso es lo único que no me gusta. Ah. El problema es que este paragraph. Este paragraph. Y todo eso no existe. ¿Cierto? Eso existe en los globales. Ah. Pero eso está bien. Eso está bien. Porque. Esto yo creo que lo estoy cargando. Desde el global. Entonces mira. Estos estilos. Eso está bien. Mira. Estos estilos. Si son los de acá. Los de este señor. Bien. Ahí está. ¿Por qué me dice que no? Can no find. Next Babel. Require. ¿Por qué no puedo encontrar Next Babel? Creo que eso es un error. Que no importa. Eso es un error conocido. Hay que hacer un archivo Next. Con Next Babel. Ya lo he visto antes. Pero eso está bueno. Eso está bueno. Porque. Eso lo vamos a necesitar. Para lo otro. Vamos a ignorar este linter. Este error yo lo he visto. Yo no sé por qué sale. Este módulo Next Babel. Como que me obliga a tener un archivo. Yo lo he visto. Creo que es un problema de ellos. Pero entonces luego acá me dice. Mira. El error es que ahora entonces. Botón. El mismo problema. Entonces todo esto va a tener el mismo problema. Este si se carga así global. Porque literalmente estos archivos. Estos. Estos estilos. Si se están cargando por acá. No sé si recuerdan que están por aquí. Creo que. No sé si es en Objects. Vamos a buscarlo. Si buscamos acá. Punto Paragraph. Fíjate. Punto Paragraph. Está. Ah. De hecho están componentes puro Paragraph. Uf. Jodidísimo. Ah. Pero eso es muy bueno. También es muy bueno. También es muy bueno. ¿Sabes por qué es muy bueno? Porque eso quiere decir que este señor acá. Mira. Este señor acá. ¿Qué es este señor? Pues este señor entonces sería un componente de Paragraph. Mira. Un componente de Paragraph donde el Size. Eso es bueno porque entonces mira que eso también me ayuda a ser más consistente. Tiene el Name. Bien. Y ahí está. El Paragraph igualmente al final. El CSS. No tiene el Phone Vault. Ah. Ojo. No tiene el Phone Vault. El Phone Vault si es global. Si es un estilo global del Paragraph. Phone regular. Ah. Y fíjate. Yo también debería tener algo así como el Size. Mira. Así como tengo Paragraph. Pongamos Phone. Y aquí pongamos por defecto Phone. ¿Cierto? Y Phone. Y acá pongamos que Phone por defecto viene a regular. Quitamos este señor. Ojo. Ojo. Eso quizá lo cambiemos. Aquí le ponemos a este señor. Phone Vault. Solo después lo cambiamos. Aquí está. Este señor ya lo podemos matar. Bien. ¿Era así? ¿Sí? Este señor lo podemos cargar desde acá. Desde Components. Para que todo sea más estable. Paragraph. Paragraph. Bien. Y. Tengo que hacer el resto para todo el mundo. Y más bien. ¿Dónde está el Phone? Phone así. Mira. Esto está con una utilidad regular. Este señor. Las utilidades. Estas dos utilidades. Dejémoslas. Dejémoslas. Yo creo que no hay problema. Sigamos. Botón. Entonces el botón. Ojo. Esto es más trabajo extra del que pensábamos. Pero esto es bueno. Esto es bueno. Porque así estamos asegurando que tenemos estilos únicos. Esto es bueno. Créame. Esto es bueno. Module. Y esto es. O sea. Si hubiéramos utilizado. Yo normalmente utilizo. Si ese es Module. Si hubiéramos utilizado. Si ese es Module. Desde antes. Pues nos hubiéramos ahorrado este trabajo. Andamos perdidos. Perdidos. No. Espera. Lo único que estoy haciendo. Es que estoy. Hice algún cambio. Estoy cogiendo el autor. Fíjate. Al autor. Ah, pero estoy en otro lado. Espérate. Al autor. Al autor acá. El autor acá. Tenía. Tenía. Un paragrafo. Pero no está utilizando el componente paragrafo. Entonces lo único que hice fue. Importar el paragrafo. El componente paragrafo acá. Pero resulta que este paragrafo. En particular. Tenía. Cierto. Tenía. Una fuente. O sea. Un fombol. Tenía una negrilla. Entonces yo lo que hice. Es coger el paragrafo. Y lo edité. Para que soportara. Además. Un nuevo estilo. Te acuerdas que yo cambio los estilos. Con este pequeño truco. Bien. Eso fue lo que hice. Por ahora. Bien. Eso es lo único que hice. Agregué un paragrafo. Y le. Y le especifique. Que además de soportar. La prop de size. A soportar a la prop de font. ¿Qué hace esta prop de font? Pues pone un estilo. Que es font regular. O font bold. En este caso. Font bold. Cierto. Esto es el font weight. Esto no debería llamarse font. Esto debería llamarse weight. Mejor. Porque esto es el weight. Bien. Font weight. Fíjate. Font weight. Y a esto llamémosle font weight. No. Dejámoslo así. Font bold. Ta ta ta. Listo. Weight. Pongámosle weight. Y al autor entonces acá. Pongámosle este señor. Pero no este. Espérate. Cerremos los otros. A ver. Cerremos los otros. Close others. Me confunde cuando tengo tantos archivos acá. Este. Chao. Chao. Don't save. No. Chao. Riad. Ya no importa. Aquí en el autor. Pongámosle acá. Que sea el weight. Wait. Listo. Eso es lo único que hice. Ahora el botón. Entonces el botón. Ojo. El botón. Lo voy a cambiar a modules. O sea. Hice un refactor ahí. Parpadearon. ¿Sí vieron? Parpadearon. Y entonces ahora sí. Acá. Mira. Import styles. 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 From. Bien. Module. De pronto no debía hacer eso. De pronto no. Sí. Yo sé. De pronto no. Y aquí fíjate. Aquí en vez de poner class button. Entonces sería styles.button. Bien. Ahí está. Ahí está. Luego aquí hay otro tema. Y esto se vuelve complicado. Yo sé que este es el problema. Con CSS modules. Pero eso lo podemos organizar después. Con una utilidad. Pero si te das cuenta. Hay dos estilos que yo estoy cargando. Button primary. Y button secondary. Bien. Y yo lo que puedo hacer acá. Cierto. Es hacer esto. Yo necesito cargar un objeto. Bien. Cargar un objeto. O sea. Esto es un objeto que trae todos los estilos. Fíjate. Como funciona CSS modules. Es de la siguiente forma. Hay un typo. ¿Dónde hay un typo? ¿Dónde? Ah. Aquí. Ok. Gracias. Maravilloso. Modules. Fíjate. Cuando cargo los CSS. Como funcionan los CSS modules. Es que básicamente. Este. 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 Este styles. Va a tener aquí. Todos los estilos. Va a tener así. Mírate. Va a tener así como botón. Aquí va a tener los estilos. Se convierte en un objeto. Así. De esta forma. Fíjate. Button primary. Fíjate. Button primary. Y button secondary. Bien. Pero sabemos que. Las llaves de un objeto. No pueden ser así. Entonces. Este señor. Realmente viene así. ¿Ves? ¿Ves? Así. Eso es lo que son los estilos. Eso es el. Así es como vienen los CSS modules. Voy a dejar esto acá. Para que quede como documentación en el repositorio. Bien. Entonces. Claro. Entonces. Si yo quiero poner la clase botón. Que están aquí en los estilos. Mira que aquí solo hay tres estilos. Botón. Botón primary. Y botón secundario. Eso es lo que sucede con CSS modules. Entonces. Si yo quiero acceder a styles.bottom. Entonces. Styles.bottom. En vez de la palabra clave. Botón. Porque yo los quiero cargar localizados. Y ya les voy a mostrar esto cómo se ve. Bien. Esto cómo se ve en el código. Cómo él pone una clase única. Pero si yo quiero acceder a esto. Que esto es dinámico. Es decir. Yo aquí estoy construyendo. Mediante. La palabra primary. Estoy construyendo. Botón. Cierto. Botón primary. Y si esto es verdadero. Porque estoy utilizando class names. Entonces. Yo tengo que hacer aquí una magia. Porque yo realmente. Lo que tengo que acceder. Es a lo siguiente. Yo tengo que acceder a styles. Fíjate. Styles. Y le tengo que pasar así. Esto es una forma de acceder. Yo no puedo hacer esto. Yo no puedo utilizar el operador punto. Y utilizar esto. Esto no es válido. El dash no es válido. Cuando yo estoy accediendo. A propiedades de un objeto. En javascript. Cuando yo tengo que acceder. A propiedades especiales. Yo lo que utilizo. Es el operador de. Cierto. De corchetes. Entonces. Para yo poder. Llegar a esto. Que esto es una variable. Pues. Este señor. Tendría que ser algo así. Cierto. Tendría que ser algo así. Type. ¿Ves? Tendría que ser algo así. Pero como este otro objeto. Fíjate. Este otro objeto. Esto es raro. Yo sé que esto es raro. Como este es un objeto. Que yo estoy declarando. Eso es un objeto. Que yo estoy declarando. Fíjate. Que yo estoy declarando. Con esta variable especial. Que estoy declarando. Con esta variable especial. Este señor acá. Este señor. Fíjate. Que estoy declarando. Con esta variable especial. Esto es otro objeto. El objeto de classModules. Que yo estoy declarando. Con esta variable especial. Así. Cierto. Esto es un objeto especial. Yo realmente. Tengo que hacer a esta. Al valor de esta variable. Entonces yo realmente. Tendría que hacer lo siguiente. Ojo. Tendría que hacer lo siguiente. Tendría que entrar. Así. ¿Ves? Tendría que hacer este. O sea. Yo no estoy accediendo a este. A este string. A esta canada de texto. Sino que estoy accediendo. A lo que sea. Que me vuelva styles. Punto botón. Punto type. Bien. Entonces tengo que reemplazarlo así. Entonces es un doble. ¿Cierto? Un doble. Corchete. Listo. Entonces vamos a hacer eso. Esa es la razón. Por la que tengo que hacer eso. Yo esto. O sea. Yo realmente. El nombre de la propiedad. De este nuevo objeto. Es lo que me vuelva styles. Bien. Que esté acá. Ah. Pues tiene que ir así. Por supuesto. Porque si no. Va a ser un problema. Bien. Eso es. Listo. Luego sigue car. Entonces por eso. Hay que hacer esta especial. Pero yo he creado una utilidad. Para que esto no sea tan difícil. Con style components. Bien. Guillermo. Hay otra forma de cambiar esto. Que no sea tan raro. Tú podrías hacer una variable. Tipo. Pues mira. Si. Tú podrías hacer algo así. Como que. Si es muy enredado. Yo podría hacer algo así. Eso es una alternativa. Yo podría hacer aquí como. Primary. Mira. Primary. Button. No sé. Class. Y sería así. Algo como styles. Sí. Button primary. Y podría hacer como secondary. Pero entonces. Esto se vuelve inmantenible. Button class. Secondary. ¿Ves? Yo podría hacer esto. Ahí estoy accediendo. A los CSS modules. De esta clase. Y de esta clase. Y luego. Con un condicional. Yo podría decir. Como button. Type class. Fíjate. Sería. Pues señor. Si el tipo es primario. Póngame. Botón. ¿Cierto? Primary. Button class. Si no. Entonces póngame secundario. Y ya luego. Sería reemplazar a este señor así. Yo podría. ¿Cierto? Yo podría hacer algo así. O sea. Reemplazarlo. Así. Hacer esta lógica. Pasarla acá. Pero. Como les digo. Hay una forma. Hay una forma. De. Hacer esto que no sea tan horrible. Yo me creo una utilidad. Que de hecho. Yo la creé desde cero. Pero luego vamos a hablar de eso. Bien. Entonces. Ahora sigue botón. Entonces. Tanto author. Como botón. Ya están pasados a módulos. Sigue la car. Entonces la car. Lo mismo. Le ponemos módulo. Bien. Y esperemos que. El problema con la car. Es que creo que la car. La car tiene muchas clases. Vamos a ver. Creo que tiene car content. Car tags. Vamos a ver. Esto es heading. Esto si es global. Esto no pasa nada. Esto va a ser muy interesante. Porque estamos combinando. Obviamente estamos migrando. De lo global. A lo local. Entonces. Ahora si. Este señor. Simplemente. Le damos importar. Fíjate. Styles. From. De nuevo. ¿Qué tecnología es esto? Esto es CSS Modules. Esto es estándar. Dentro de CSS Modules. Es decir. Cualquier. Proyecto. Que use CSS Modules. Lo puede usar de esta forma. Hay formas de escribir CSS Modules. Más fácil. Con otros plugins. Sí. Pero. Eso lo podemos hacer más adelante. Podemos hacer refactor. Bien. Entonces. Estilos. Entonces. Todo lo que sea. ¿Qué estilos tiene la car? Si te das cuenta. Tiene. Car. Car content. Car image. Car section. Car header. Car footer. Ta ta ta. Y. Car is reverse. Y todo este coso. Esta es la más complicada de todas. O la más complicada. Pero no. Es imposible. Entonces. Fíjate. Car content. Entonces. Acá. Sería. Simplemente. Ponele styles. Car content. Sencillo. Bien. Car tags. Entonces. Simplemente. Lo cambio acá. Así. Y voy a acceder. A esa clase. Dentro de styles. Bien. Ahí está. Bien. Muy bien. Heading. Esto. Esto no es de la car. De hecho. Sus estilos no están acá. Y eso está de manera global. Entonces. Por ese lado. Bien. El paragraph. Mira. Encapsula los estilos. Eventualmente. Vamos a tener un componente de heading. Que encapsule los estilos. Paragraph. Ta, ta, ta. Ah. Fíjate. Estuvo muy fácil. Aparentemente. Estuvo muy fácil. Lo que pasa es que. Este car is extended. Y todo eso. Es donde se está poniendo. Ah. Se está poniendo en el tag. Ok. Eso hay que revisarlo. Hay cosas que se van a romper. Yo creo que cosas. Lo que quiero en este momento. Hoy. Es que esto se. Al menos haga render. Bien. Luego me dice. Mira. En el car module. Tenemos este root. Y tiene que ser un selector puro. No sé qué. Ok. Entonces vamos a ver. Qué es lo que está pasando. Me dice que en el car module. Hay un root. Yo tengo un root. ¿Dónde tengo un root? Acá. No. Ok. Dice car module 2. Ah. Porque estoy utilizando estos estilos acá. Uf. Qué tema. Qué problema. Cómo sea. Uy. Eso cómo se podría hacer. Cierto. Esa es una buena pregunta. Next.js. Espérate. Next.js. Va a tener que mover esos archivos globales. Next.js. Sass. Use. En la documentación oficial. Sass variables. Ok. Varias de module. Las tengo que definir allá. Ah. Mira. Tengo que utilizar sport. Ah. Mira. Appage. Variables. Interesante. Interesante. Hmm. Llama. Si no. Está bien. Siempre aprende cosas nuevas. Pero si son colocadas archivos. No. 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 Esa es una muy buena pregunta. No. 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 Hay namespace con tools. Creo que acá. Estoy tratando de pensar cómo se podría solucionar. Pero. El problema es que. A ver. Aquí ya hay alguien que tiene como este señor. Coby. En el 2021 sufrió de esto. No quiero un video. Dice como importa estilos. Ta ta ta. Bueno. Ta. Listo. Este color. Estos son variables de sas. Ta. Si vamos a hacer build. Obviamente me va a decir. Once apps will throw you sas variable minster. Recrear. Ta ta ta. Crea new 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 app. Ok. Ta ta ta. La crea. Estilos globals. Y home. Fíjate. Home. Listo. En el home file. Listo. Aquí styles.title. Mira. Aquí está usando CSS modules. Y se instala a sas. Importi sas files into next app. Entonces aquí. Fíjate. Normal. Usa CSS modules. Tal igual. Pero luego dice que. No puede encontrar este señor. ¿Por qué no lo puede encontrar? Ah. Tenemos que cambiar el nombre. Qué bobada. Obviamente un archivo de sas. Todo bien. Listo. Usa CSS variables into next. Entonces. Si yo acá uso esta variable. Quiero que sea así. No va a cambiar nada. ¿Por qué? Porque pues obviamente. ¿Por qué? A top page. A ver qué hizo. No entendí. Ah. Porque tengo que poner el valor que es. Ok. Listo. Pero eso no me dice. Importing. Usa CSS mites with global imports. Exacto. Entonces yo tengo los. Los mixings. Lo tengo que poner. To get the start. De crear new file. Under mixing directory. As a partial. Ok. No cambia. Inside mites with the following. Mixing desktop. Ok. Y si funciona. Pero porque si funciona. Solo porque lo puso. Import mixings. Ah. Mírate. Porque lo puso en los estilos. Pero ahí está. Yo puedo entonces simplemente llegar y hacer esto. Use tools. ¿Será que solo. Simplemente el import está malo y por eso es que no funciona. Can't find styles cheap to import. Pues que eso es un partial. A ver. Él está metiendo solo en styles. Ok. Este underscore así bajo. Esto es una sintaxis que tiene SAS. Bien. Que tiene SAS para. Para que. Como que no se haga render realmente. O sea. Como que va a ser algo parcial. Bien. Técnicamente. A ver. No. Pero él me dice que no. No lo puede encontrar. Claro. Claro. Porque está por allá colocado. Pero. A ver. Si de pronto es un tema así de la sintaxis de archivos. ¿Por qué le funciona al señor y a mí no? A ver. Me estás mintiendo. Entiendo. ¿Y qué decía este señor de los mixings? No. A ver. Next.js. SAS. Mixings. No. Es lo mismo. Fíjate. Aquí también el error. 2022. JTU. SAS. Aquí decía algo. No. Aquí decía algo de los mixings. No. Mixings. No. Aquí no decía nada. Aquí alguien tiene exactamente ese mismo problema. Y dice. Instala SAS. Ajá. Y le importa directamente. Y funciona. Será. 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 El inicio. A ver. Pero. Ah. Es el import. Es que yo no estoy haciendo. Ah. Espérate. Ambos están utilizando import. El artículo también está usando import. Sí. Eso tiene que ver. Ah. Espérate. Miremos. No. ¿Esta cómo es? Ah. Es el import. Claro. Lo que pasa es que el import. Ok. Ok. El import es. Es cuando se usa de manera global. Pero al ser de manera global. Entonces. Fíjate. Sí. Es cuando. Include. Ya no se. Mira. Ya no se hace como tools. Sino que sería global. Ok. Cuando uno lo hace con use. Que es lo recomendado de SAS. Es cuando se hace como muy similar. Como a SAS modules. Que es como. Como si fuera un componente. Claro. Al ser de manera global. Pero espérate. Aquí. Obviamente. En tools. Aquí estaría tools. Y aquí usa use settings. Entonces aquí sería como import settings. Bueno. Pero espérate. Ahora. Porque ya no lo encuentra. No lo encuentra. Porque. Igual no está ahí. ¿No? ¿Será que le es capaz de encontrarlo? Como lo teníamos antes. A ver. Como subo uno. Subo otro. Estilos. Ahí está. Sí. Mira. Que ya lo encuentra. Pues ya lo encuentra. Pero ya me dice que no encuentra. Obviamente. Tools. Dentro de car. Entonces. Todo lo que diga tools. Fíjate. Todo lo que diga. Todo lo que diga tools. Punto. Tengo que eliminarlo. Bueno. Eso no está muy bueno. No bueno. Pero. A ver. Es lo que hay. Listo. Luego me dice. Que. No encuentra. Root. A one local class. Esas son las variables de CSS. Espérate. ¿Dónde está eso? De pronto está acá. Entonces aquí también tendría que cambiar esto a import. Mira. Import. Settings. Entonces aquí ya settings punto. Eso ya no existe. ¿Ves? Ya no existe. Esas son las variables. Y luego. ¿Dónde es que están las variables de CSS? Espera. ¿Dónde están las variables de CSS? Root. Aquí. En utilities. ¿No es? No. Settings. Acá. ¿Por qué me dice que no? Dice. Selector root is not pure. Pure select. Smooth container is one local class. ¿Qué dices? Es una CSS variable. Ok. ¿Qué dices? ¿Cómo que no es puro? No. Eso sí. ¿Dónde va a ser válido? Esto sí es un error. Pues de. 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 Rarísimo. Next. JS. A ver. Dice. Selector is not pure. Estos son los issues. Dice. Are you using CSS modules by chance? Sí. You cannot use impure selectus in CSS modules. Meaning that. That any CSS in CSS modules. Moved in with a class. Ta, ta, ta. For example. We no work with CSS modules. Pero. Eso no funciona así. Ok. Pero eso está importado en mi. Eso está importado en mi. En mi. Ah. Ok. Eso está importado en mi app. Ok. Me dice como tipo. Si quiero hacerlo así. Entonces fíjate. Tengo que importarlo así. Main. Pero ya estaba. O sea. Tendré que hacerlo como. Mira. Settings. Settings. Así. ¿Será que tendré que hacerlo? Ok. Se puede hacer un bind. Sí. Se puede hacer un bind. A ver. Así ya funciona. Pero. Pero ya está. ¿No? Settings. O porque la car. La car está usando una variable. No. La car no está usando ninguna variable. Fíjate. Esto debería también funcionar así. Como arroba. ¿No? Style tools. Punto css. Bueno. Yo creo que. Él es capaz. ¿Será que él es capaz de entender esto? Démoslo así. Sigue utilizando la variable. ¿Por qué? Esto no es verdad. Y donde está settings. Settings ya. O sea que eso todo lo tengo que utilizar así como import. Es más. Todo este señor. Quitémoslo del main. Si yo hago todo eso como import así. No funciona como import global. Como boom. 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 Bien. Y simplemente acá en el app. Voy a quitar este señor. Uy. Voy a quitar este señor. Ya. Y debería funcionar. Vamos a ver el stack. Ustedes tienen un error así. Ustedes lo que pueden hacer es refrescar. Y ver el stack. Exactamente. Quién es el que está llamando. O sea. El problema ocurre aquí. En. Scars. Y ss. Models. En la línea 2. Pero hay algo más detrás. O sea. Directamente. Como que no puede cargar este señor. Client. Wet's O. Que no es lo mismo. O sea. Directamente. Es. Este card. Yo no sé. En qué momento. O sea. Este señor acá. No es capaz. Ok. Se me ocurre algo. Y es que. Por ahora. ¿Qué pasaría si. Yo le digo que esto sea el body. Algo así. Ponle. O sea. Por ahora. But it's not pure. Pure select is one local class. ¿Quién está importando este señor? Settings. Settings. A ver. Next. Arroba settings. No nadie. Es cierto. Si está buscando cosas. A ver. Car. Ok. Sí. Es demasiado raro que no me permita usar variables de CSS. O sea. Me hice como. Yo creo que una forma. O sea. Una forma como puedo cambiar esto. Es. Ponle. ¿Quién usa ese breakpoint large? A ver. ¿Quién usa este breakpoint large? Lo utiliza tools. Entonces. Fíjate. Voy a mover este acá. Voy a mover esto acá. Voy a. Mover este señor acá. Esta variable acá. Que es la única que se utiliza acá. Voy a eliminar settings. Fíjate. Voy a eliminar settings. Y lo que voy a hacer es que settings. Lo voy a llamar como CSS. Le voy a poner acá root. Lo voy a llamar como CSS. Rename. CSS. Normalcito. De toda la vida. Y luego en el app. Además del main. Antes del main. Voy a importar. Mis settings. Settings. CSS. Bien. Vamos a importarlo. Y a ver cómo funciona. ¿Es dónde está? Ah. Claro. Ya al ser CSS. Yo ya no puedo comentar esto así. Esto no es válido. O sea. Los comentarios de CSS ya no son así. Los comentarios de CSS son así. Vamos a ver. Es muy raro. O sea. Como que. No entendió. Ese Sass. No fue capaz de entender. Ese Sass global. Entonces lo importé. Lo importé así. De hecho. Pues. Tiene sentido. O sea. Separé. La variable de Sass. La separé. De la variable de CSS. Uy. Ya nos hemos pasado un montón. Espere. Espere. Que solucione el problema. Ahora listo. Ahora seguimos con lo que estamos haciendo. Bien. Es un. Es un. Es un. Un tecnicismo. De cómo funciona Sass. Con ciencias modules. Lo que pasa es que yo no. Normalmente yo no combino ambas tecnologías. Pero bueno. Lo único que hice fue. Moverlas. A que fueran globales acá. Listo. Globales. Acá. Y ahora estoy cargando mi. Mi Sass acá. Ya. Ya lo vamos a lograr. Ya lo vamos a lograr. Luego investigo bien. Qué fue lo que pasó acá. Entonces. Acá. Lo mismo. Link. Punto module. Punto Sass. Fíjate. Y acá. Importamos este señor. Como styles. Bien. Punto module. Punto CSS. Bien. Y acá. Uf. ¿Qué pasó? From. Ah. Ok. Ya. Ahí está. Y acá. Pues aquí hay varios estilos. ¿Cierto? Aquí está test button. Test button MD. O sea. Bueno. No es. If on bold. Ok. Realmente. Este estilo se va a perder. Y este señor va a estar acá. Ok. Aquí lo que tendríamos que hacer entonces. Sería. Poner como styles. Fíjate. Styles. Recordemos que estamos haciendo ya un objeto. Bien. Y acá sería styles. Y este señor. Y este fue un mod MD. Comámoslo así. Aunque él realmente no está. No está. No está. ¿Cómo se dice? Esto no está global. Esto hay que corregirlo. Pero venga. Pongámoslo a funcionar. Listo. Ahora paragraph. Porque esto técnicamente podría ser un paragraph. No. Técnicamente si yo quiero que me coja el phoneball. Realmente yo necesitaría como una especie de paragraph. ¿Qué hace este link? Esto aquí ya es un tema más de composición de este link. Tiene un tamaño. No tiene un tamaño. Bueno. Vamos a dejarlo así. Pero el phoneball no va a estar. De hecho deberíamos poner acá como un todo. Como fix. Fix me. Esto yo lo sé. Phoneball. Phoneball. No se aplica. Is not be taken. Bien. Hay que solucionar esto. Después lo vamos a solucionar. Y luego sigue el paragraph. Entonces el paragraph ya casi vamos a acabar. Fíjate. Ya vamos a acabar. Module. Bien. Excelente. Y aquí también hay una cosa súper divertida. Styles. Pron. Module. Entonces aquí pasa lo mismo que pasaba allí. Tengo que meter esos son estilos. Y tengo que poner un doble corchete. Porque estoy haciendo un objeto de un objeto. ¿Cierto? Bien. Y isHealthest. Esta clase. Es así. Fíjate. Es una variable. ¿Cierto? Ustedes tienen que ser doble corchete. Fíjate. Listo. Falta el tag. ¿Dónde está el tag? Ah, no. Todavía me faltan dos. Ah, yo ya cantando victoria. Module. Css. Guillermo. Y yo tendría que usar css modules. No necesariamente. De hecho, next trae su propia forma de hacer estilos. Pero es colocados. Pero yo creo que es peor. O sea, es peor si tratamos de utilizar esa versión de estilos. Uno puede hacer un tag de estilos así como en Vue. Y él se encarga de que sean únicos por componente. Ok. Ya solo falta tags filter y time. Ya casi lo logramos. De hecho, time no tiene css. Si no estoy mal. Time no tiene css. Fíjate. No tiene. Listo. Tags filter. Acá. Prom. Fíjate. Igual ha sido también. Yo creo que lo que lo ha hecho también muy complejo es style no es definido. Es que estamos mezclando esa approach. Porque normalmente cuando uno usa React, uno no usa sas de esta forma tampoco. Y de hecho, uno no suele usar como sas así directamente. Entonces, también es lo que lo ha complicado un poco. Que la forma como sas maneja su movilización es muy diferente a como funciona con JavaScript. Entonces, eso también es lo que ha hecho complicado esa migración. Styles. Falta una S. Ahí está. Muy bien. Ya casi. Ya casi. Dice. Ah. Ok. Ok. Uy. Esto es un error que después tenemos que organizar. Fíjate. Fíjate. Ya casi. Hay unas cosas que no se están viendo. Hay unas cosas que no se están cargando. Pero ya está. Ya está la mayoría. Fíjate. Ya está la mayoría. Hay tres errores. Hay un tema de... Listo. De la hidratación. Ok. ¿Cuál es el otro? Listo. Lo mismo. Listo. Es lo mismo el tema de la hidratación. Ok. Ok. Hay un tema ahí con la hidratación. Ya sé por qué es. El tema de la hidratación es porque el Humanize está haciendo la weight. Así. De esa manera. Es el mismo problema de lo que tenemos que rehidratar. Tenemos que hacer el away de esa forma. Es por eso que está haciendo ese error. Ok. Uf. ¿Cómo haríamos? Si lo mantuviésemos en inglés, yo creo que no habría ningún problema por ahora. Pero es que hay que activar. Hay que activarlo del IE7. A ver. Next. Fíjate. Next. Y ahí organizamos dos problemas. Y es 2017. Creo que tenemos que hacer un archivo. Tenemos que hacer un archivo. Tenemos que hacer un archivo de Babel posiblemente. O de Browser List. A ver. Si volvemos a tratar de corregir este señor. El de las utilidades. El de Humanize. Aquí. Practica Next. Decía migración se deshidrata. Sí. Lo que está sucediendo. Lo que está sucediendo. Fíjate. Esta es mi teoría. Recuerda que Next ejecuta tanto todo el lado del servidor como el lado del cliente. Entonces lo que está pasando es que al hacer esto así así asíncrono. ¿Cierto? Esto está trayendo un resultado diferente. Del lado del servidor al lado del cliente. Del lado del servidor. Esto se está haciendo asíncrono. Entonces esto no está cogiendo el target. No. El local en español. Entonces está cargando primero en inglés. Luego cuando termina de cargar esta promesa. Pasa a español. Y luego. Claro. No hace match el español. El español del servidor. El inglés del servidor. Con el español del cliente. Que sucede después. Entonces por eso es que tenemos que utilizar este away de acá. Eso es lo que está sucediendo. ¿Bien? Entonces. Si yo aquí tiro esto. Yo quiero que me salga el otro error. Este señor. Este error. Yo sé que necesito consultar. ¿Cómo? ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Cómo carajos? Entonces acá. Next.js. ¿Cómo carajos lo debería exportar? Porque yo tengo una duda. Si esto utiliza SWC. O utiliza Babel. Entonces yo necesito saber Next. ¿Qué es lo que va a usar? Entonces aquí dice. Que. I have a de support for. Ta ta ta. Ta ta ta. Pero. Webpack 5. Make sure you are on Webpack 5. Enable the experimental option. Esto va a ser un problema. Porque si yo quisiera. Quisiese utilizar Turbo Pack. Pregunta. Si yo cambio a Turbo Pack. Que no usa Webpack. Mira. Si quieres usar Turbo Pack. Simplemente le pongo acá. Dash dash turbo. Vamos a ver. Si. Si turbo. NPM. Va a ser que está beta. Dev. Vamos a ver. Aquí me va a decir que está usando Turbo. Fíjate. Me está diciendo. Ey. Estás utilizando Turbo Pack. Está beta. Vamos a ver. Si uso Turbo. ¿Será que él sí es capaz de coger esa versión? O también me va a salir el mismo error. De hecho. Vamos a ver si Turbo. Bueno. De hecho. Hay un montón de problemas. Uy. Mira que interesante. Uy. Los errores cambiaron de Turbo. Dice. Ah. Paila. Turbo Pack. Don't support. Importing SAS Modules. F. No podemos usar. No podemos usar SAS Modules. En Turbo Pack. No si es S-Module. Si es S-Module. Sí. Pero no podríamos utilizar. Pero ya es que yo soy pendejo. Yo soy bien pendejo. Yo puedo todo esto. O sea. Yo lo único que estoy utilizando de SAS. Son estos includes acá. Es lo único. Nosotros podríamos migrar full a CSS. Lo que pasa es que no lo vamos a hacer ya. Eso es una tarea que podríamos hacer. Ok. No. Un IFE. Lo que pasa es que. Lo que pasa es que creo que va a suceder el mismo problema de hidratación. O sea. Me resuelve el problema del TOG AWAY. Pero va a resolver el mismo problema de hidratación. Ok. Entonces. F. No puedo utilizar SAS Modules todavía en Turbo Pack. Ok. Pero veo formas de que eso sí. Entonces. Vamos a volver a lo tradicional. Igual acá. Creo que también me dio el ejemplo este. Fíjate. Me dio el mismo ejemplo de. De. De la SinaWay. Pero está interesante ver esos errores. Esto es nuevo de la versión beta de Turbo Pack. Ok. Aquí. Dice Webpack 5. Ok. Entonces necesitamos. A ver. Full Answer. ¿Cómo implemento Webpack 5? Aquí. Fíjate. Para poder utilizar Webpack 5. Tengo que. Beta. ¿Esto es de qué versión? Next 9.5. No. Esto es demasiado. Ok. ¿Y será que no tenemos el mismo problema de hidratación? Ok. Vamos a ver. Eso es el día a día de desarrollar. Tratando de entender por qué los problemas suceden. Bueno. Lo que me dice nuestro amigo Equiman. Es que haga aquí una funcionalidad. ¿Cierto? O sea. Tengo que hacer una función asíncrona acá. Bien. Es una función asíncrona. Para poder usar aquí el await. Y luego ejecuta esta función asíncrona. Eso es un if. Un iip. Que significa. Immediately. Espere. Immediately. Inbox. Bueno. Ahí me ayuda el guijo Copilot. Este señor. Immediately Inbox Function Expression. Listo. Vamos a ver. No estoy seguro. Vamos a ver. Veme. Esto sí me soluciona el problema de hidratación. Maravilloso. Esto es un tema bien interesante. Esto es una función que estoy declarando y estoy ejecutando inmediato. No sé si te das cuenta. ¿Ve? Esto es una forma como uno antes encapsulaba los módulos en CSS. Pero aquí es una forma así. Pero. Debería soportar el top away. Mira. El top away. Si yo me voy a can I use. Eso ya está. O sea. Da vergüenza next. Next. ¿Dónde está? Can I use. Top level away. Eso creo que ya lo soportan todos los navegadores. Mira. Todos los navegadores modernos ya soportan el top away. Bien. Ahí hay una mala. Pues yo no sé. Hay una mala coordinación. Es hace muy poco. Sí. Es hace muy poco. Pues hace muy poco es como. A ver. ¿Quién fue el último que lo soportó? Safari creo que fue el último. No. Bueno. Habría que ver. Pero eso es una vergüenza amigo next. Ese es el ife. El ife es cuando coges una función. Declaras una función. Mira. Aquí estoy declarando una función. Anónima. Y la estoy ejecutando inmediato. ¿Ves? Eso es como cuando tú tienes una función. Pongamos función. Función. Hello. Hoy hemos repartido conocimiento. Y luego ejecutas que lo va así. Fíjate. Declaras una función y la ejecutas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si esto es esto. ¿Por qué entonces no va a ser esto? Fíjate. Esto es esto. Exactamente mismo esto. Lo que pasa es que para poder hacer esto. Tienes que ponerlo en paréntesis. Porque si no JavaScript se enloquece. Así. Ahí está. Eso es eso. Entonces para poder usar el await. El await no se puede usar por fuera. A nivel contexto global. Por la regla tonta de Next. Ya se debe poder usar. Porque es algo. Es un feature nuevo. No sé si salió. No sé si salió en el 2021. Top level. Away. Away. Y es. Es de 2022. 2022. Sí. Creo que salió. Lo que pasa es que salió el año pasado literal. Entonces. Bueno. Por eso es que es tan. ¿En qué versión? Mira. Ya está en Stage 4. ¿Esto cuándo fue? Desde hace dos años. Bueno. Sí. Antes se tiene que hacer con el if. Pero bueno. El caso es que si no es así. Entonces. La forma como se soportan las funciones asíncronas. Es que tú puedes hacer esto. Y aquí. Dentro de una función. Si puedes usar el await. O sea. El problema es que los await. Solo se pueden usar dentro de una función asíncrona. No a nivel top. Entonces. Para eso tocaría hacer ese señor. Obviamente. Yo soy más hipster. Y estoy haciendo una raw function. Pero esto podría ser. Fácilmente una función. Listo. Con eso hice el ciclo bar. Claro. Lo que pasa es que tú lo quisiste. Ah. Hiciste una way para esperar. Pero tú hiciste un closure. Esto finalmente es una forma de hacer un closure. Listo. Entonces. Este señor. Me toca acá. Hacerlo así. Desafortunadamente. Dice que no puedo encontrar Next Babel. Organicemos ese error tampoco. Can't find Next Babel. Yo sé que estoy haciendo un archivo de este señor. Esto también es súper raro. Ah. Mira. Aquí ya está el licio oficial. Está el licio oficial. Veamos acá. Si todavía está. Septiembre del 2022. Ves que es súper nuevo. Ahí dice que el walk around. Simplemente. Haciendo presets. Next Babel. Sí. En order to walk around this. Ahí está el Next. In the slim config package. With the workspace. I use required results to supply. Pero que es esto. Ahí va a tener una instalación Next. In the root of my main workspace. Pero esto es otro error diferente. Creo que hay una forma más elegante de solucionar esto. Esta. Esta es la que me gusta a mí. Aquí en el slint. Claro. Porque esto es un problema que se está sacando en el slint. Simplemente. Cambia uno de esto. A un. Señor array. Aquí. Ahí está. Y ya no debería haber ese problema. Viste. Ya no está. Una. Otro tecnicismo. Es muy raro porque están teniendo ese error. No entiendo por qué. Y la versión de esta workflow. No sé por qué no lo coge. Listo. Pregunta. ¿Por qué no me está cogiendo? ¿Por qué no me está cogiendo? Uf. Fíjate. Fíjate que me está cogiendo el error. Incluso haciendo el IFE. Eso no estaba sucediendo antes. Viste que igual me está sucediendo el problema de la hidratación. Otra vez. Y es muy raro. Porque pareciera que dejó de suceder cuando... Cuando hice el sling. Mira. Pero eso no tiene nada que ver. A menos de que sea un truco de... De un race condition. De cuando está ejecutando. Sí, claro. No tiene nada que ver. Viste por qué el te lo da weight. No creo que sea una buena idea. Ok. Pero antes de esto. Antes de eso. Está mostrando en inglés las fichas humanizadas. Sí. Exacto. Mira. Claro. Porque desde el servidor está cargando así. Es por eso. Desde el servidor está cargando así. Si yo hiciera un cambio. Vení. Si yo hiciera un cambio acá en el cliente. A ver. ¿Ves? Esto va a ser un problema. Yo no puedo hacer un import... No. No puedo. La única forma sería meter todo esto acá, ¿no? Ah. Este señor lo tendría que meter acá, ¿no? Yo debería tener que hacer esto, ¿no? A ver. Ya. Ahí está. Ahí está. Claro. Claro. Ya, ya. De pronto era eso. Claro. Porque eso está cargando aparte. Y luego... O sea. Una cosa no está siendo compatible con la otra. Yo creo que sería solo esto. Porque este señor, el relative time, sí puede ser... Sí puede ser así. Está feo, ¿ves? Está feo. Ahí está. Ahora sí. Gracias. Gracias. O sea. Esto está cargando un race condition. Eso es porque esto es asíncrono. Completamente asíncrono. Entonces, este señor está cargando por allá. Quién sabe cuándo. Por eso es que cuando yo lo sacaba así... Cuando yo lo saco así... Mira. Cuando yo lo hago así por fuera de esta función... Si me permitiera hacer el torre de what the way... Él va a esperar hasta que eso cargue. Y a esto sí se va a aplicar. Pero si lo muevo acá... Esto va a cargar. Esto es un callback. Esto funciona. Una promesa. Cuando recargue la promesa... Este señor ya no existe. Este señor ya sucedió. Acuérdense que esto se haría asincronamente. Y luego se ejecuta esto. Vamos a ver acá. Vamos a ver acá. Vamos a cargarlo acá. Bien. Ahí está. Listo. Yo creo que... Podemos dejar hasta acá. Porque ya estamos repasados de tiempo. Mira aquí las clases. Estas son las clases que pone CSS modules. Bien. Para que cargue... De forma... O sea... De forma única. Para que no se... ¿Cierto? Para que no se... Jodan por decirlo así. Pero aquí lo único es que la clase card no está cargando. Y yo creo que el problema... Hay varias cosas que no están cargando. Los tags y la clase card. Aquí creo que el problema que no está cargando la clase card... Es porque... Ah, mira. Aquí me faltó styles. Car. Y este señor... También lo mismo. Este señor is reverse y todo esto. Fíjate. Esto acuérdate que esto ya no carga así normal. Esto tiene que cargar desde los estilos de acá. Bien. Ya. Había que organizar esto. Styles. Esto es una mejor forma de hacerlo. Listo. Vamos a ver. Mira. Mira. Mira que ya está. Ya está. Y lo otro que no está funcionando acá... No me está funcionando... Es esto del tag filter. Por alguna razón. El tag filter. Claro. Fíjate. Lo mismo. Se me está olvidando. Cargan los estilos de acá. Algo que quedó muy raro. Lo que me pareció muy raro. Y fue el hecho de que las variables de CSS no me cargaran desde el SAS Modules. Creo que hay una compatibilidad acá. Espérate. Acá. Este señor también lo mismo. Ah. Mira. Esto es un paragraph. Eso es lo que yo pregunto. Mira. Esto yo creo que voy a tener que hacerlo así. Como que vamos a cargar este paragraph por ahora. Fíjate. Le voy a decir que es un span. Y le voy a decir que el weight es ball. Mira lo que estoy haciendo. Lo que yo hice con el avatar al principio. Que ustedes quedaron como... ¿Qué estás haciendo Guillermo? Mira. Hice esto. Y el size. Simplemente en vez de cargar las clases acá. Lo estoy cargando con el componente de paragraph. Mira. Lo voy a meter acá así. Bien. Dentro de un paragraph. Y entonces todas estas clases las quito. Estas clases las quito. Porque eso ya lo tiene el paragraph acá. Y este señor sería un filtro. Que supongo que viene... Lo voy a tener acá. Bueno. Esto es otra forma pues como de ponerlo. Mira. Lo que pasa es que... Esto. Como esto no es una palabra especial. No tiene dash ni todo esto. Esto es equivalente. Aquí hiciera punto. ¿Cierto? Punto. De pronto es preferible hacerlo de otra forma. Para que todo sea consistente. Mira. Acá ya está funcionando esto. Hay otra cosa que se está dañando. El paragraph. Creo que es el input. ¿Dónde está el input? Ah. Es que mira. Aquí me faltaba el tags filter. Dios mío. Guillermo. Fíjate. Un montón de cosas que me están faltando acá. Not least. Bueno. Hay un montón de cosas que tengo que organizar acá. De pasar estas... Estas... Estas clases de CSS. Las tengo que pasar a módulos. Porque aquí estoy cargando muchas cosas. Tags filter. Filter list. Pero el tema es que esto yo siento que ahí... Esto no le pertenece lo uno a lo otro. ¿Cierto? Es en app list. ¿De dónde sale este app list? Yo tengo este... Esto tengo... Lo tengo por ahí. Tengo una clase. Bueno. Aquí está global. No. Aquí estamos bien. Por eso es que estamos cubiertos. Ahí está. Fíjate. Ya se ve. Sin problema. Los tags. Los tags no están cargando. Tags. Fíjate. Los tags. ¿Dónde están los tags? Tag. Aquí. Ah. Míralo acá. Styles. Punto tag. ¿Ves? Ahí está. Mira. Mira qué lindo. Ya está todo bien. Mira. Hay una mejor forma de hacer... De hacer esto de conciestes modules y variables así. Sí. De hecho, Equiman creo que mostró aquí para hacer un binding. Por acá. Yo lo uso de otra forma. Con un hook. Mira. Aquí está. Una forma alternativa. Este es classnames.bind. Fíjate. Ah. Es con el mismo classnames. Ok. Uno le pasa los estilos y ya lo hizo. Ah. Bueno. De hecho, es súper fácil. De hecho, es súper fácil. Fíjate. O sea, el classnames tiene una forma de hacer un binding. Ah. Podemos hacer ese refactor para la próxima y mejorarlo. Eso me gusta. No había visto lo del bind exactamente. Sí. Eso está muy bueno. Le dice a classnames como, hey, sacame una nueva funcionalidad que le haga bind de los estilos y ya simplemente tienes que usar, los usa normal como los veníamos haciendo. No hubiéramos hecho todo este trabajo. Pero me parece importante también entender esto porque esto es finalmente, o sea, cuando yo lo mostré aquí en el other, si era en el other o en el car, en donde, aquí, en el botón, es lo que está realmente sucediendo por debajo. Esto viene así. Entonces, yo tengo que acceder a este objeto así. Pero luego para el classnames, ¿cierto? Tengo que cambiarlo acá. Lo que nos propone acá este señor es que yo pueda acá crear una nueva variable que sea por el CX, que finalmente es classnames, pero tendría que usar el bind, ¿cierto? El bind. La versión de bind. Sí. Y entonces simplemente le digo aquí como classnames.bindstyles. Y luego, en vez de usarlo así, lo uso directamente así y ya le puedo pasar a literal, pues, es como hemos venido usando este señor. Pero simplemente aquí nos ahorraríamos este señor. Lo que pasa es que la metodología que yo lo hago, o sea, esto debería ser al igual. Esto debería ser, pues, compatible igual. Y ya. Y no lo ahorramos haciendo el bind. Lo que pasa es que esto también es como un poquito de magia oscura, aunque ya sabemos que el bind lo que hace es cambiar el contexto. Pero la forma como yo lo hago es un poco mejor. Al final, este classnames de la metodología que yo lo hago, la metodología que yo lo hago, quedaría así, fíjate. Quedaría así. Como yo lo cambio. Sería así. No, espérate, como un objeto. No, como una función. Sería como una función así, fíjate. Sí, se haría así. La forma como yo lo hago es que quedaría así. Y él solito resuelve, ¿cierto? Y él solito resuelve este señor. Es una forma como yo lo hago. Pero luego lo vemos. Esto sería otra forma de hacerlo. El bind me parece que está bien. Pero bueno. Proyecto en Nets migrado. Hay varias cosas que tenemos que arreglar. Decidir qué vamos a hacer con los archivos. Me parece a mí que esto debería completamente volar. O sea, esto no tiene necesidad de hacer archivos de SAS. De necesidad de hacer archivos de CSS. Y tenemos que salir del resto de archivos. Pero, en conclusión. Creo que el mayor reto acá era haber usado módulos de SAS. Haber usado módulos de SAS para poder hacer la migración a Nets. Y eso obviamente lo hace muy complicado porque no es como tan transparente. Si ustedes, no sé, utilizaran otra solución como CSS en normal puro. O ya hubieran usado Style Components. Desde antes la migración hubiera sido más fluida. Aquí el problema fue como ese montón de incompatibilidades. El otro problema también era el tema del await en el root level. ¿Bien? El top level await que se llama C-Future. Nos tocó ponerlo en IFE y ya con eso se solucionó. ¿Bien? Pero ya se migró. Y ya a partir de ahí lo que podemos hacer es decidir qué quitamos o qué movemos. Para que sea mucho más cómodo el desarrollo con Nets usando SCS. Nets tiene su propia solución de SCS que la hace muy fácil. Que se llama StyleJCX. Pero ellos ahorita como que están tratando de migrarse directamente a Tailwind. Este StyleJCX es la única forma. Es que se copia el CSS tradicional. Pero mira, se copia en un tag de Style y ya. O sea, este también es bastante interoperable. Porque uno lo único que hace es al componente crear un tag de Style. Aquí copias CSS de toda la vida. Y entonces queda ahí mismo. Pero eso empieza como a crear. O sea, empieza a crecer mucho. Y bueno, a mí no me gusta tanto. Yo lo he usado cuando no quiero ni usar CSS Modules. No quiero usar como ninguna otra tecnología. Sí, como Angular o como Vue. Exacto. Sí, podría ser lo mismo. Nets ya trae eso. En caso de que tú quisieras. Obviamente si usas StyleWin no tienes que hacer tantas cosas. Porque no tienes que estar importando archivos de CSS. Pero yo creo que lo ideal sería usar algo. Fíjate. Sería usar algo como StyleClassNames. No, StyleModuleCSS. StylePlugin. Yo creo que eso se puede poder configurar. Style. Creo que es así. Style. No sé si se dice. Aquí componen. Componen ScopeStyleWithCSSModules. No. Espérate. ¿Cómo es? CssModulesStyleName. Creo que es así. Fíjate. ReactCSSModules. Creo que es este señor. ¿Es eso oficial? A ver. Sí. Mira. Ya está de pre-K. Ah, ok. Puedes usar el plugin de Babel. Ok. Si usas el plugin de Babel. Looking for maintenance. Pero también está para que se mantenga. Bueno, es un tema. Pero fíjate. Así como tienes ClassNames. Que tienes que hacer Styles.row. Mira que esto es CSSModules tradicional. Y que produce esto. En vez de tener que hacer algo así. Tú puedes usar StyleName. ¿Ves? Esto es un plugin que lo que hace es ese mapeo. Como el mapeo que estamos tratando de buscar. Lo busca directamente. Entonces fíjate que ya simplemente le pasas las clases. Como siempre lo haces. Están buscando por mantener. No sé por qué no les gusta ese estilo. Creo que la gente se está. Es raro que se esté moviendo de. De este approach. A mí me parece bastante bueno. Ah, pero debe ser porque. Ah, ok. Debe ser porque hay issues y cosas raras. Pues, bueno. Tampoco es que sean muchos. Aquí hay una oportunidad. Vea. Para mantener un trabajo extra que no necesitaban. Habría que revisarlo. Igual CSSModules pues sigue siendo bastante adoptado. Otras soluciones de CSSModules pues tienen su propia, digamos, forma de resolver este tema del scope. El problema realmente es el scope, el scoping del CSS. Pero eso, eso creo que es una propuesta que se viene. Eso ya no va a ser necesario. Ahí creo que hay una propuesta. Mírala acá. Vamos a verla. ¿En qué está? Hay un diseño. Se va a llamar arroba scope. A ver dónde está. Fíjate, aquí está el borrador. Del 2022. Mira. O sea, todo esto de CSSModules, todos estos problemas que tiene el no poder hacer CSS local. Esto ya nativamente se va a poder solucionar con arroba scope. Ahí está. Fíjate. Arroba scope. ¿En qué stage está esto? No estoy seguro. Pues dice que todavía es un borrador. No sé si ven un archivo de GIF por acá o algo así. Ahí está este señor. ¿Será? No sé en qué stage está. Aquí dice stage. ¿En qué stage? Todavía es como borrador, ¿no? Label scoping. Publish update. A ver. Aquí. No dice. Corren back to 2014. There are several changes since then. Ah, ok. Bueno. Eso se está trabajando. Cuando el CSS localizado va a volver. Listo. Muchas gracias por estar acá hasta el final. Hoy nos pasamos un montón. Pero es que está bien divertido migrar cosillas. Yo no sé. A ver quién tenemos acá. ¿Qué razón? Uy, Dios mío. Ya no sé las siete. Recuerden que el lunes vamos a tener nuestra última parte de Next. En donde vamos a dar la parte de routers. Y también vamos a ver cómo podemos seguir, ¿cierto? Cómo mejorando la migración. No sé si los quieren. ¿Quieren hablar inglés o quieren hablar español? ¿Está el programador GT? O está. ¿Cómo es que se llama esa chica? Esther. Está Esther. Que está ahorita haciendo Django. Está haciendo Django. A dormir. A dormir. Mandemos el programador GT. Que nos cae bien. Listo. Yo sí también me tengo que dormir hasta. Hasta. Hasta dos días. El programador. Spanglish. El programador GT. Y. El programador GT. Sí. Porque. Si no hay nadie más aquí. Listo. Vamos. Andamos para allá. A ver si está. El programador de Guatemala. Gracias por tanto. Espero que no estén muy confundidos. Yo sé que. Traté pues como de explicar estos problemas que estuvimos teniendo. Pero. Yo creo que también hay lo importante. Es ver como uno. Soluciona este tipo de problemas. O sea. Como que. Es mucho de googlear. Entender por qué estás haciendo el problema. Cuál es la razón. Y obviamente. Pues también la ayuda que te pueda ofrecer un compañero. En el mundo real. Pues. Lo ideal es que uno tiene un equipo. Entonces uno no se tiene que ahogar solo. Cierto. Muchas veces tienes ayuda. Por ejemplo. Y pues. Equiman sugirió. Bueno. Hagamos el. Hagamos el self invoke. A ver cómo funciona. Y funcionó. Pero tuvimos que obviamente también mover la declaración. Para que. Pues no hubiera ese problema de la hidratación. Aquí se entiende por qué está sucediendo. Ah. Bueno. Se puede solucionar el top away. Pero. Realmente también hay un problema de la hidratación. Yo supongo que. La razón por la que Next no está permitiendo esto. Es porque. Hacer que esto funcione. Del lado del servidor. Del lado del cliente. Pues tiene. Debe tener sus challenges. Entonces por eso no lo están soportando como de entrada. Pero bueno. No siendo más. Muchas gracias por todo. Nos vemos entonces el lunes. Juiciosas y juiciosas. Chao. Chao.